William Gibson Quemando cromo Johnny Mnemonico Metí el arma en un bolso de mano adidas y la envolví con cuatro pares de medias de tenis, no era en absoluto mi estilo, pero eso era lo que yo buscaba, si piensan que eres bruto, sé técnico, si piensan que eres técnico, sé bruto. Soy un muchacho muy técnico, así que resolví hacerme lo más grosero posible. Hoy día, sin embargo, tienes que ser muy técnico hasta para aspirar a la grosería. Tuve que moldear con un torno las dos balas de latón calibre 12, y luego cargarlas yo mismo, tuve que buscar una vieja microficha con instrucciones para la carga manual de cartuchos, tuve que fabricar una prensa de palanca para asentar los detonadores, todo muy complicado. Pero sabía que funcionarían. La reunión estaba programada en el drum a las 23 en punto, pero seguí en el metro hasta tres paradas después de la estación más cercana y regresé caminando. Procedimiento impecable. Verifiqué mi aspecto en la pared cromada de un kiosco de café, un típico caucasiano de rostro astuto y una cresta de pelo tieso y oscuro. En el bajo el cuchillo las chicas estaban con la fiebre de Son y Mao, y se hacía difícil impedir que agregasen la elegante insinuación de pliegues epicánticos. Aquello tal vez no engañase a Ralph y Face, pero podría llevarme hasta cerca de su mesa. El dron consta de un solo espacio angosto, con una barra a un lado y mesas al otro, atiborrado de rufianes y tratantes, y un misterioso surtido de traficantes. Aquella noche estaban en la puerta las hermanas del perro magnético, y no me atraía la idea de tener que pasar junto a ellas al salir si las cosas no llegaban a marchar bien. Medían dos metros de altura y eran delgadas como galgos. Una era negra y la otra blanca, pero aparte de eso eran casi tan idénticas como la cirugía cosmética las había podido hacer. Eran amantes desde hacía años, y tenían fama de violentas. Nunca supe con certeza cuál de las dos había sido varón en un principio. Ralph y estaba sentado a la mesa de siempre. Me debía un mantón de dinero. Yo llevaba cientos de megabits guardados en la cabeza, en una base informática del tipo idiota sabio, a la que no tenía acceso consciente. Ralph y me la había dejado allí. Sin embargo, nunca había vuelto para buscarla. Solo Ralph y podía recuperar la información, con una frase código inventada por él mismo. Para empezar, no soy barato, pero el precio de mis horas extras como depósito es astronómico. Y hacía tiempo que Ralph y brillaba por su ausencia. Entonces oí decir que Ralph y me quería dar un contrato. Quedé en encontrarme con él en el drum, pero concerté la cita bajo el nombre de Edward Bax, importador clandestino, recién llegado de Rio y Beijing. El drum apestaba a negocios, un olor metálico de tensión nerviosa. Los musculosos camorreros, dispersos entre la multitud, se flexionaban partes abultadas unos frente a otros y ensayaban sonrisas estrechas y frías. Algunos estaban tan perdidos bajo superestructuras de injertos musculares que sus rasgos no eran verdaderamente humanos. Disculpen. Disculpen, amigos. Es solo Eddie Bax, rápido Eddie el importador, con su bolso de gimnasio profesionalmente soso, y por favor no se fijen en esta abertura, apenas lo bastante amplia para meter por ella la mano derecha. Ralph y no estaba solo. 80 kilos de carne rubia californiana se apoyaban en actitud de alerta en la silla de al lado, artes marciales escritas por todo el cuerpo. Rápido Eddie Bax se había sentado frente a ellos antes de que las manos del montón de carne se hubieran separado de la mesa. ¿Eres cinturón negro? Pregunté prontamente. Él la sintió, ojos azules que realizaron una exploración automática entre mis ojos y mis manos y yo también. Dije tengo el mío aquí en el bolso. Metí la mano por la abertura y quité el seguro. Clip cañón doble de calibre 12 con los gatillos unidos. Eso es un arma, dijo Ralphie, poniendo una mano gorda y moderadora sobre el tenso pecho de nylon azul de su muchacho Johnny tiene un arma de fuego antigua en el bolso. Al diablo con Edward Bax. Supongo que siempre había sido Ralphie fulano o mengano, pero debía ese apodo adquirido a una singular vanidad. Con cuerpo de pera demasiado madura, había lucido durante 20 años el antaño famoso rostro de Christian Vite, Christian Vite de la banda aria de reggae, el son y mao de su generación, y campeón último del rock racial. Soy un genio de la banalidad. Christian Vite, rostro clásico del pop, con la alta definición muscular de un cantante, pómulos cincelados. Angelical en un sentido, bellamente depravado en otro. Pero eran los ojos de Ralphie los que vivían bajo aquel rostro, ojos pequeños y fríos y negros. Por favor, dijo coma. Resolvamos esto como hombres de negocios. El tono de su voz era de una horrible sinceridad prensil, y las comisuras de su hermosa boca de Christian Vite estaban siempre húmedas. Este Luis, dijo, señalando al chico de carne con la cabeza. Es una albóndiga. Luis encajó aquello impávido, con aire de algo armado con piezas. Tú no eres una albóndiga, Johnny. Claro que lo soy, Ralphie, una albóndiga atiborrada de implantes donde puedes almacenar tu ropa sucia mientras buscas gente que me mate. Por lo que hay en este lado del bolso, Ralphie, se diría que tienes algo que explicar. Es esta última hornada de productos, Johnny, soltó un suspiro profundo en mi papel de corredor. De traficante, corregí. Como corredor, tengo mucho cuidado en lo relativo a fuentes. Tú solo les compras a los que roban lo mejor. Entiendo. Volvió a suspirar. Trato, dijo fatigosamente, de no comprarles a locos. Esta vez lo he hecho, me temo. El tercer suspiro fue una seña para que Luis activara el disociador neural que habían pegado bajo mi lado de la mesa. Puse toda mi fuerza en doblar el dedo índice de la mano derecha, pero fue como si ya no estuviese conectado a él. Sentía el metal del arma y el acolchado de goma espuma con que había envuelto la culata corta, gruesa, pero mis manos eran de cera fría, distantes e inertes. Esperaba que Luis fuese una verdadera albóndiga, bastante obtuso como para ocuparse del bolso y quitarme el dedo del gatillo, pero me equivoqué. Hemos estado muy preocupados por ti, Johnny. Muy preocupados. Verás, lo que tienes ahí es propiedad de los Yakuza. Se los robó un loco, Johnny. Un loco de atar. Luis soltó una risita. Entonces todo cobró sentido, un horrible sentido, como bolsas de arena húmeda que se apilaban alrededor de mi cabeza. Matar no era el estilo de Ralphie. Ni siquiera Luis pertenecía al estilo de Ralphie. Pero había quedado atrapado entre los hijos del crisantemo de Neon y algo que les pertenecía, o, lo que quizá era aún más probable, algo de ellos que pertenecía a algún otro. Ralphie, naturalmente, podía usar la frase código para volverme idiota sabio, y yo arruinaría su programa sin recordar ni una sola nota. Para un traficante como Ralphie, por lo general eso habría sido suficiente. Pero no para los Yakuza. Los Yakuza sabrían lo de los calamares, por una parte, y no iban a molestarse en que alguien me sacara de la cabeza aquellas huellas tenues y permanentes de su programa. Yo no sabía gran cosa de los calamares, pero había oído historias, y me cuidaba mucho de no repetírselas nunca a mis clientes. No, a los Yakuza no les gustaría eso, se parecía mucho a una prueba. No habían llegado a donde estaban dejando pruebas por ahí, o vivos. Luis sonreía. Creo que se estaba representando un punto justo detrás de mi frente, e imaginando cómo podría llegar hasta él por las malas. —Eh, vaqueros, dijo una voz suave, femenina, desde algún lugar detrás de mi hombro derecho, no parecen estar pasándola muy bien que se diga. —Fuera, perra, dijo Luis, la cara bronceada muy quieta. Ralphie no tenía expresión. —Cálmate. —¿Me quieres comprar base de la buena? Apartó una silla y se sentó antes de que ninguno de ellos se lo impidiese. Apenas entraba en mi campo visual, una muchacha delgada con lentes espejados, el pelo oscuro, áspero y corto. —Llevaba una chaqueta de cuero negro abierta sobre una camiseta cruzada en diagonal por rayas rojas y negras a 8000 el gramo. Luis bufó exasperado, y trató de derribarla de la silla de un manotazo. Por alguna razón no consiguió tocarla, la mano de ella se levantó y pareció rozarle la muñeca al pasar. Un chorro de sangre brillante salpicó la mesa. Luis se apretó la muñeca con fuerza, la sangre se le escapaba entre los dedos. —¿Pero no tenía ella las manos vacías? Luis iba a necesitar un grapador de tendones. Se levantó cuidadosamente, sin molestarse en apartar la silla. La silla cayó hacia atrás y él salió de mi línea visual sin decir una palabra. —Debería buscarse un médico que le mirara eso —dijo la chica— es un corte de los feos. —No tienes idea —dijo Ralphie, con voz repentinamente cansada— de lo profundo que es el pozo de mierda en que te acabas de meter. —¿De veras? —Misterio. —Me emocionan los misterios. —¿Por qué estará tan callado tu amigo, por ejemplo? —¿O para qué será esta cosa que tengo aquí? —Y levantó la pequeña unidad de control que de algún modo le había quitado a Luis. Ralphie parecía enfermo. —Tú, eh, tal vez quieras un cuarto de millón por darme eso e irte a dar un paseo. Luis alzó una mano gorda y se acarició nerviosamente el rostro pálido, delgado. —Lo que yo quiero —dijo la chica, chasqueando los dedos de modo que la unidad se puso a girar y brillar. —Es trabajo. —Un trabajo. Tu muchacho se hizo daño en la muñeca. Pero un cuarto de millón bastará como anticipo. Ralphie exhaló explosivamente y comenzó a reírse, dejando al descubierto dientes que no habían sido conservados de acuerdo con la norma Christian Vite. Entonces la chica apagó el disociador. —Dos millones —dije. —Ese es mi hombre —dijo ella, y echó a reír. —¿Qué hay en el bolso? —Un arma. —Qué grosero. —Bien pudo ser un cumplido. Ralphie no dijo nada. —Me llamo Millones. —Molly Millones. —¿Qué le parece si salimos de aquí, jefe? La gente empieza a mirar. Se puso de pie. Llevaba pantalones de cuero color sangre seca. Y vi por primera vez que los lentes espejados eran implantes quirúrgicos, la plata se alzaba suavemente desde los pómulos y le sellaba los ojos en el interior de los zócalos. Vi mi nueva cara reflejada dos veces. —Yo soy Johnny —le dije el señor Zeiss viene con nosotros. Estaba afuera, esperando. Con un aire estándar de turista tech, en pantalones cortos de plástico y una absurda camisa hawaiiana estampada con ampliaciones del microprocesador más conocido de su empresa, un hombrecito apacible, de los que con toda seguridad terminan borrachos de salce en algún bar donde se sirve arroz tostado con algas marinas. Tenía el aspecto del que canta el himno de la empresa y llora, el que estrecha interminablemente la mano del barman. Rufianes y traficantes lo verían como un conservador innato, y lo dejarían en paz. No daba para mucho, y cuando hiciese algo sería cuidadoso con su cuenta. Como luego imaginé, seguramente le habrían amputado parte del pulgar izquierdo, poco antes de la primera articulación, y se lo habrían reemplazado por una punta protésica, rellenándole el muñón y acoplándole una bobina y un cuenco diseñado según uno de los análogos romboides de la ONU Sendai. Luego habrían enrollado cuidadosamente la bobina con tres metros de filamento monomolecular. Molly se puso a conversar de algo con las hermanas del perro magnético, lo que me permitió apresurar a Ralfi hacia la salida, presionándole la base de la columna con el bolso de gimnasia. Molly parecía conocerlas. Oí que la negra reía. Miré hacia arriba, por algún reflejo pasajero, tal vez porque nunca me he acostumbrado a eso, a los elevados arcos de luz y a las sombras de las geodesicas de más arriba. Tal vez eso me salvo. Ralfi siguió caminando, pero no creo que estuviese tratando de escapar. Creo que ya se había rendido. Era probable que ya tuviera alguna idea de la cosa con la que íbamos a enfrentarnos. Bajé la mirada a tiempo para verlo explotar. Una reconstrucción pormenorizada muestra a Ralfi caminando cuando el turista aparece de no se sabe dónde, sonriendo. Apenas una reverencia insinuada y el pulgar izquierdo se desprende. Es un truco de magia. El pulgar del hombre queda suspendido. Espejos. Hilos. Y Ralfi se detiene, dándonos la espalda, oscuras medias lunas de sudor bajo las axilas de su pálido traje de verano. Él sabe. Tiene que haberlo sabido. Y entonces el dedo de tienda de artículos de broma, pesado como plomo, dibuja un arco en un fulminante truco de yo-yo, y el hilo invisible que lo une a la mano del hombre atraviesa lateralmente el cráneo de Ralfi, justo encima de las cejas, sube y vuelve a bajar para cortar en diagonal el torso de forma de pera, desde el hombro hasta las costillas. Corta tan finamente que no sale sangre hasta que las sinapsis fallan y los primeros temblores hacen que el cuerpo ceda a la gravedad. Ralfi se desplomó en pedazos en medio de una nube rosada de fluidos, las tres partes desiguales rodaron hacia adelante sobre el suelo de baldosas. En total silencio. Levanté el bolso de gimnasia y se me crispó la mano. El retroceso del arma casi me rompió la muñeca. Debía de haber estado lloviendo, de una geodésica rota caían cintas de agua que salpicaban las baldosas a nuestras espaldas. Nos acurrucamos en un estrecho hueco entre una tienda de artículos quirúrgicos y otra de antigüedades. Molly acababa de asomar un ojo espejado y había informado de la presencia de un módulo Volks delante del dron, con las luces rojas encendidas. Estaban barriendo a Ralfi. Haciendo preguntas. Yo estaba cubierto de pelusa blanca chamuscada. Las medias de tenis. El bolso de gimnasia era un deshilachado puño de plástico alrededor de mi muñeca. No entiendo cómo diablos no le di. Porque es rápido, demasiado rápido. La chica se abrazó las rodillas y se balanceó sobre los talones de las botas y le han acrecentado la sensibilidad del sistema nervioso. Ha sido fabricado por encargo. Sonrió y soltó un pequeño chillido de placer. Voy a conseguir a ese muchacho. Esta noche. Es el mejor, el número uno, lo máximo, lo último. Lo que tú vas a conseguir, por los dos millones de este chico, es sacarme de aquí. Ese amigo tuyo fue hecho casi todo en una probeta en Chiba City. Es un asesino yakuza. Chiba. Sí, Molly también ha estado en Chiba y me enseñó las manos, con los dedos ligeramente separados. Eran delgados, cónicos, muy blancos en contraste con el esmalte rojo de las uñas. Diez cuchillas salieron de sus receptáculos bajo las uñas, cada una un fino escalpelo de acero azulado, de doble filo. Nunca había andado mucho por Nighttown. No había allí nadie que me debiese dinero por algo que yo recordaba, y casi todos tenían muchos a quienes pagaban con regularidad para que olvidasen. Generaciones de finos tiradores habían hostigado tanto las luces de neón que los equipos de mantenimiento acabaron por renunciar a repararlas. Incluso a mediodía los arcos eran manchas de hollín sobre un débil fondo perlino. ¿A dónde vas cuando la organización criminal más rica del mundo te busca a tientas con dedos tranquilos, distantes? ¿Dónde te escondes de los yakuza, tan poderosos que tienen sus propios satélites de comunicación y al menos tres transbordadores? Los yakuza forman una auténtica red multinacional, como ITT y la Ono Sendai. 50 años antes de que yo naciera, ya los yakuza habían absorbido las tríadas, la mafia, la unión corsa. Molly tenía una respuesta, te escondes en el pozo, en el círculo más bajo, donde cualquier influencia exterior genera ondas rápidas y concéntricas de amenaza pura. Te escondes en Nighttown. Mejor todavía, te escondes encima de Nighttown, porque el pozo es invertido, y el fondo de su cuenco toca el cielo, el cielo que Nighttown nunca ve, sudando bajo su propio firmamento de resina acrílica, arriba, donde los Lottex se agazapan en las oscuras gárgolas, con cigarrillos del mercado negro colgándoles de los labios. Tenía otra respuesta, además. ¿Con qué estás bloqueado de verdad, eh, Johnny? No hay modo de sacar ese programa sin la contraseña. Me llevó hacia las sombras que aguardaban más allá de la brillante plataforma del tren subterráneo. Las paredes de hormigón estaban recargadas de graffiti, años de palabras que se retorcían en un único metagravato de rabia y frustración. Los datos almacenados son introducidos mediante una serie modificada de prótesis microquirúrgicas contra autismo. Recité una adormilada versión de mi discurso de venta estándar. El código del cliente se almacena en un chip especial, salvo que recurras a los calamares, de los que preferimos no hablar los que nos dedicamos a esto, no hay forma de recuperar la frase. No puedes sacarla con drogas, ni estirpando, ni torturando. Yo no la sé, nunca la supe. ¿Calamares? Cosas rastreras con brazos. Salimos a un mercado callejero desierto. Unas figuras sombrías nos observaban desde una plaza improvisada, llena de cabezas de pescado y fruta podrida. Superconductores que detectan interferencias cuánticas. Los usaban en la guerra para encontrar submarinos, para destapar cibersistemas del enemigo. Sí, material de la marina. De la guerra. Los calamares te pueden leer esa cosa. Se detuvo, y sentí que sus ojos me miraban desde detrás de aquellos espejos gemelos. Hasta los modelos más primitivos podían metir un campo magnético con una millonésima parte de la fuerza geomagnética, es como detectar un susurro dentro de un estadio en plena euforia. Eso ya lo hacen los policías, con micrófonos parabólicos y lásers. Pero tu información sigue a salvo. Orgullo profesional ningún gobierno permitiría a la policía el uso de calamares. Ni siquiera a los peces gordos de seguridad. Sería demasiado fácil descubrir chanchullos interdepartamentales, demasiado buenos para destapar Watergates. Material de la marina, dijo ella, y su sonrisa brilló entre las sombras material de la marina. Tengo un amigo por aquí que estuvo en la marina, se llama Lones. Sería bueno que lo vieras. Lo que pasa es que es un yunki, así que tendremos que llevarle algo. ¿Un yunki? Un delfín. Era más que un delfín, pero desde el punto de vista de otro delfín podría haber parecido menos que eso. Vi cómo se movía pesadamente en el tanque galvanizado. El agua saltaba por los bordes y me mojó los zapatos. Era un excedente de la última guerra. Un cíborg. Salió del agua, y vimos las costrosas placas que le cubrían los costados, una especie de retroécano visual cuya gracia casi se perdía bajo una armadura articulada, torpe y prehistórica. A ambos lados del cráneo tenía unas deformidades gemelas que habían sido modificadas para poner allí unidades sensoras. En las partes descubiertas de la piel blanco grisácea le brillaban unas lesiones plateadas. Moll y silbo. Jones sacudió la cola y arrojó más agua contra el borde del tanque. ¿Qué es este lugar? Vi formas difusas en la oscuridad, eslabones de cadena oxidada y otras cosas cubiertas por lona alquitranada. Por encima del tanque pendía un rústico marco de malera, cruzado y recruzado por hileras de polvorientas luces navideñas. Feria de diversiones. Zoo y paseos de carnaval. Hable con la ballena de la guerra. Esas cosas. Jones es una especie de ballena. Jones se encabritó de nuevo, y me clavó una mirada triste y antigua. Como hace para hablar, de pronto tenía deseos de irme. Ahí está lo bueno. Di hola, Jones. Y todas las luces se encendieron simultáneamente. Titilaban rojas, blancas y azules. Conoce el lenguaje de los símbolos, ya ves, pero el código está restringido. En la marina lo tenían conectado a un exhibidor audiovisual. Moll y sacó el estrecho paquete de un bolsillo de la chaqueta polvo puro, Jones. ¿Lo quieres? Jones se detuvo en el agua y comenzó a hundirse. Sentí un pánico extraño al recordar que no era un pez, que podía ahogarse. Queremos la clave del banco de Johnny, Jones. La queremos ya. Las luces titilaron, se apagaron. Vamos, Jones. Luces azules, cruciformes. Oscuridad. Puro. Es limpio. Vamos, Jones. Un fulgor de sodio blanco bañó las facciones de Molly en una monocromía árida, sus pómulos proyectaron sombras partidas. Los brazos de la esvástica roja se le retorcieron en los lentes de plata. Dáselo, dije ya la tengo. Cara de Ralphie. Falta de imaginación. Jones alzó la mitad de su cuerpo blindado sobre el borde del tanque, y pensé que el metal iba a ceder. Molly lo pinchó de un golpe con la jeringuilla, metiendo la aguja entre dos placas. El émbolo silbo. En el marco hubo una explosión de espasmódicos juegos de luz que luego se desvaneció por completo. Lo dejamos flotando, girando lánguidamente en el agua oscura. Quizás estuviese soñando con su guerra en el Pacífico, con las ciberminas que habría barrido, hurgando suavemente los circuitos con el calamar para extraer la patética clave de Ralph y del chip que yo he metido en la cabeza. Veo que metieron la pata cuando lo licenciaron, dejándolo salir de la marina con ese equipo intacto, pero como se hace para que un delfín cibernético se vuelva drogadicto. La guerra, dijo ella todos lo estaban. Lo hizo la marina. ¿De qué otro modo los haces trabajar para ti? No estoy seguro de que esto tenga aspecto de buen negocio, dijo el pirata, buscando un mejor precio especificaciones de objetivo para un satélite de comunicaciones que no está en el libro. Hazme perder tiempo y serás tú quien se quedará sin aspecto, dijo Molly, inclinándose por encima del escritorio de plástico rayado para pincharlo con el dedo. Entonces ve a comprar tus microondas a otro sitio. Era un chico duro, bajo ese disfraz de Mao. Nacido en Nightsound, tal vez. La mano de Molly le pasó como un rayo por delante de la chaqueta, cortándole una solapa sin siquiera arrugarla. Trato hecho, entonces? Hecho, dijo él, mirándose la arruinada solapa con lo que esperó fuese simplemente un educado interés trato hecho. Mientras yo examinaba las dos grabadoras que habíamos comprado, ella sacó del bolsillo con cremallera que llevaba en el puño de la chaqueta el pedazo de papel que yo le había dado. Lo desplegó y lo leyó en silencio, moviendo los labios. Se encogió de hombros. ¿Esto es todo? Adelante, dije yo, pulsando simultáneamente los botones de récord en ambos tableros. Christian Vite recitó Molly, y su banda aria de reggae. Ralph y el fiel, un fan hasta el día de su muerte. La transición a la modalidad idiota sabio es siempre menos brusca de lo que yo espero. La fachada de la emisora pirata era una fracasada agencia de viajes en un cubículo color pastel que se jactaba de poseer un escritorio, tres sillas, y un descolorido póster de un spa orbital suizo. Un par de pájaros de fantasía con cuerpos de vidrio soplado y patas de latas olivían monótonamente agua de un vaso de poliestireno apoyado en una repisa junto al hombro de Molly. A medida que yo entraba en la nueva modalidad, los pájaros fueron acelerando gradualmente el vaivén hasta que las crestas de plumas abrillantadas se convirtieron en apretados arcos de color. La ventanilla digital que marcaba los segundos en el reloj de plástico de pared era ahora un reticulado que latía sin sentido, Molly y el chico con cara de Mao se nublaron, y los brazos se les desdibujaron en fantasmagóricos ademanes de insecto. Y entonces todo se convirtió en estática fría y gris, en un interminable poema tonal en un lenguaje artificial. Pase tres horas cantando el programa robado de Ralphie. El paseo mide 40 kilómetros de punta a punta, una desordenada superposición de cúpulas Fuller que cubren lo que en otro tiempo fue una arteria suburbana. Si se apagan las luces en un día claro, una gris aproximación de luz solar se filtra a través de las capas acrílicas, creando una visión parecida a las imágenes de prisión de Giovanni Piranesi. Los tres kilómetros del extremo sur cubren Night Town. Night Town no paga impuestos ni presta servicios. Las luces de neón están apagadas, y las geodesicas han sido ennegrecidas por el humo de décadas de fuegos de cocina. En la casi total oscuridad de un mediodía de Night Town, ¿quién se fija en una que otra docena de chiquillos locos perdidos en los techos? Llevábamos dos horas subiendo por escaleras de hormigón y de metal con planchas perforadas, pasando junto a grúas abandonadas y herramientas cubiertas de polvo. Habíamos comenzado en lo que parecía ser un taller de mantenimiento fuera de uso, atiborrado de segmentos triangulares de techumbre. Todo había sido cubierto por la misma capa de graffiti hechos con pintura en aerosol, nombres de pandillas, iniciales, fechas que se remontaban hasta el cambio de siglo. Los grafitinos siguieron durante todo el ascenso, mermando gradualmente hasta que quedó un único nombre, repetido a intervalos, Lotec. En chorreantes mayúsculas negras. ¿Quién es Lotec? Nosotros no, jefe. Molly subió por una temblorosa escalera de aluminio y desapareció por un agujero practicado en una lámina de plástico corrugado Luther Knick, Lutechnology, baja tecnología, el plástico le amortiguaba la voz. Subí tras ella, acariciándome la dolorida muñeca a los Lotecs les parecería un gesto decadente ese truco tuyo de la escopeta. Una hora más tarde subí metiéndome por otro agujero, este último mal abierto con una sierra en una tabla de madera terciada, y me encontré con el primer Lotec. No pasa nada, dijo Molly, rozándome el hombro con la mano es perro. Hola, perro. En el estrecho haz de luz de la linterna de Molly, perro nos observó con su único ojo, y lentamente sacó una lengua gruesa y grisácea que lamió unos caninos enormes. Me pregunté cómo podían calificar de baja tecnología el trasplante de colmillos de Doberman. Los inmunosupresores no crecen precisamente en las copas de los árboles. Molly, el tamaño de los dientes le dificultaba el habla. Del torcido labio inferior le colgó un hilo de saliva de hoy llegar. Hace tiempo podría tener 15 años, pero los colmillos y un brillante mosaico de cicatrices se conjugaban con la órbita del ojo para presentar una máscara de total bestialidad. Había tomado tiempo y un cierto tipo de creatividad ensamblar aquel rostro, y su actitud me hizo ver que disfrutaba viviendo tras él. Llevaba unos tejanos gastados, negros de mugre y brillantes en las rayas. Tenía el pecho y los pies desnudos. Hizo algo con la boca que se aproximó a una sonrisa alguien los sigue. Muy a lo lejos, en Night Town, un vendedor de agua pregonaba su producto. Saltos en red, perro, Molly movió la linterna hacia un lado, y vi cuerdas delgadas atadas a pernos, cuerdas que iban hasta el borde y desaparecían. Apaga la maldita luz. Molly la apagó. ¿Cómo es que el que los viene siguiendo no tiene linterna? No la necesita. Ese sí que es un peligro, perro. Si tus centinelas se le cruzan, volverán a casa en pedazos. Ese es amigo amigo, Molly, parecía incómodo. Le oí mover los pies sobre la madera terciada. No. Pero es mío. Y este, dándome una palmada en el hombro coma, este sí es amigo. ¿Entendido? Sí, dijo perro, sin mucho entusiasmo, caminando pesadamente hacia el borde de la plataforma, donde estaban los pernos. Se puso a puntear una especie de mensaje en las cuerdas tensas. Night Town se extendía debajo de nosotros como una aldea de juguete para ratas, unas ventanas minúsculas dejaban ver luz de velas, solo unos pocos edificios estaban chillonamente iluminados por linternas de pilas y lámparas de carburo. Imaginé a los viejos con sus interminables partidas de dominó, bajo gotas de agua gruesas y calientes que caían de ropa mojada colgada en varas entre las paredes de las chabolas de madera terciada. Traté entonces de imaginarlo subiendo pacientemente en la oscuridad, con las sandalias y la horrible camisa de turista, suave y parsimonioso. ¿Cómo hacía para seguirnos? Bien, dijo Molly no suele. Fumas perro sacó un paquete arrugado del bolsillo y ofreció un cigarrillo aplanado. Miré la marca mientras me lo encendía con una cerilla de cocina. J1 Filtro. Beijing Cigarette Factory. Llegué a la conclusión de que los Lotex eran comerciantes del mercado negro. Perro y Molly volvieron a su discusión, que parecía girar en torno al deseo de Molly de utilizar alguna parte en especial de la propiedad inmobiliaria de los Lotex. Yo te he hecho un montón de favores, hombre. Quiero ese piso. Y quiero la música. Tú no eres Lotex. Así transcurrió la mayor parte de un tortuoso kilómetro, con perro guiándonos por pasarelas inestables y escalerillas de cuerda. Los Lotex fijan sus nidos y esconderijos al tejido de la ciudad con gruesos trozos de resina, y duermen en hamacas de red. Viven en un país tan poco poblado que en algunos sitios no es más que unos asideros para las manos y los pies, practicados con sierra en los puntales geodésicos. El piso mortal, lo llamaba Molly. Gateando detrás de ella, resbalando en metal gastado y madera húmeda con mis zapatos nuevos de Edivax, me preguntaba cómo podría aquello ser más letal que el resto del territorio. Al mismo tiempo, tenía la impresión de que las protestas de perro eran rituales, y que Molly ya esperaba conseguir lo que quería. En algún lugar debajo de nosotros, Jones debía estar dando vueltas en su tanque, sintiendo las primeras punzadas del síndrome de obstinencia. La policía estaría aburriendo a los asiduos del dron con preguntas acerca de Ralphie. ¿Qué hacía? ¿Con quién estaba antes de salir? Y los Yakuza andarían asentando su fantasmagórica moles en los bancos de datos de la ciudad, buscando tenues imágenes mías reflejadas en cuentas numeradas, transacciones de valores, billetes de acciones. Somos una economía de información. Te lo enseñan en la escuela. Lo que no te dicen es que es imposible moverse, vivir, actuar a cualquier nivel sin dejar huellas, pedacitos, fragmentos de información en apariencia insignificantes. Fragmentos que pueden ser recuperados, amplificados. Pero a esas alturas el pirata habría puesto nuestro mensaje en línea para su transmisión al satélite de comunicaciones Yakuza. Un mensaje sencillo, consigan que los perros dejen de molestar o difundimos su programa. El programa. No tenía ni idea de cuál era su contenido. Sigo sin tenerla. Yo solo canto la canción sin comprender nada. Probablemente fuesen datos de investigación, pues los Yakuza se dedican a formas avanzadas de espionaje industrial. Un negocio elegante, robar a la ONU Sendai como si nada y pedir un rescate por la información, amenazando con difundirla y mellar así el filo de las investigaciones del conglomerado. ¿Pero no había otra solución? ¿No estarían más contentos si tuvieran algo que vender a la ONU Sendai, más contentos que con un yoni de calle memoria muerto? El programa iba en viaje a una dirección en Sydney, donde se guardaban cartas de clientes y donde no se hacían preguntas una vez que se pagaba un pequeño anticipo. Correo marítimo común. Yo había borrado la mayor parte del otro material y grabado nuestro mensaje en el espacio en blanco, dejando del programa apenas lo suficiente para que se lo pudiera identificar como genuino. Me dolía la muñeca. Quería parar, acostarme, dormir. Sabía que no tardaría en perder las fuerzas y caer, sabía que los zapatos tan elegantes que me había comprado para la noche como Eddie Bax no pisarían con firmeza y me llevarían a Night Town. Pero el hombre brotó en mi mente como un holograma religioso de pacotilla, resplandeciente, el chip ampliado de la camisa Hawaiian parecía una foto de reconocimiento de algún núcleo urbano sentenciado a la destrucción. Así que seguía perro y a Molly por el cielo Lotec, construido con chatarra y desperdicios que ni siquiera querían en Night Town. El piso mortal tenía 8 metros de lado. Un gigante había enhebrado cables de acero pasándolos de un lado a otro por encima de un depósito de chatarra y los había estirado. Crujía al moverse, y se movía constantemente, balanceándose y torciéndose mientras los Lotec se reunían e instalaban en la plataforma de madera terciada que lo rodeaba. La madera estaba plateada por el paso de los años, pulida por el uso prolongado y surcada de iniciales, amenazas, declaraciones de pasión. Colgaba de otro grupo de cables que se perdían en la oscuridad detrás del estridente resplandor blanco de las dos lámparas antiguas que pendían encima del piso. Una muchacha con dientes como los de perro entró en el piso a gatas. Tenía los senos tatuados con espirales de color añil. Cruzó el piso riendo, forcejeando con un muchacho que bebía un líquido oscuro de una botella de litro. La moda Lotec incluía cicatrices y tatuajes. Y dientes. La electricidad que robaban para iluminar el piso mortal parecía una excepción a su estética general, creada en nombre delegación. ¿Rito, deporte, arte? No lo sabía, pero veía que el piso era algo especial. Tenía el aspecto de haber sido montado a lo largo de generaciones. Mantenía la inútil arma bajo la chaqueta. Esa dureza y ese peso resultaban reconfortantes, aunque no me quedasen más cartuchos. Y me di cuenta de que no tenía la menor idea de lo que estaba realmente sucediendo, ni de lo que, se suponía, debía suceder. Y ese era mi juego, porque he pasado la mayor parte de mi vida como un receptáculo ciego que se llena con el conocimiento de otras personas, conocimiento del que luego se me vacía, un chorro de lenguajes sintéticos que nunca comprenderé. Un chico muy técnico. Claro que sí. Entonces advertí lo quietos que se habían quedado los Lotecs. Él estaba allí, al borde de la luz, observando el piso mortal y la galería de mudos Lotecs con calma de turista. Y cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez con un mutuo reconocimiento, sentí que un recuerdo hacía clic en mi cabeza, París, y el brillo del largo Mercedes que se deslizaba bajo la lluvia hacia Notre Dame, invernáculos móviles, caras japonesas detrás del vidrio, y 100 Nikons que se levantaban en ciego fototropismo, flores de acero y cristal. Detrás de esos ojos, cuando me encontraban, los mismos obturadores, zumbando. Busqué a Moll y millones, pero se había ido. Los Lotecs se apartaron para dejarlo subir al banco. Él hizo una reverencia, sonriendo, y se sacó suavemente las sandalias, las dejó juntas, perfectamente alineadas, y bajó al piso mortal. Avanzó hacia mí, caminando por aquel movedizo trampolín de chatarra, con la soltura de un turista que camina por la alfombra sintética de un hotel cualquiera. Moll y saltó al piso, moviéndose. El piso chilló. Estaba equipado con micrófonos y amplificadores, con fonocaptores instalados en los cuatro gruesos resortes de las esquinas y micrófonos de contacto pegados al azar en oxidados fragmentos de maquinaria. En alguna parte, los Lotecs tenían un amplificador y un sintetizador, y ahora vi las formas de los altavoces en lo alto, por encima de las crueles luces blancas. Comenzó un ritmo de percusión, un ritmo electrónico, una especie de corazón amplificado, tan regular como un metrónomo. Ella se había quitado la chaqueta de cuero y las botas, la camiseta no tenía mangas, y a lo largo de aquellos delgados brazos aparecían tenues indicios de circuitos de Chiba City. Los pantalones de cuero le brillaban a la luz de las lámparas. Empezó a bailar. Flexionó las rodillas, pies blancos y tensos sobre un tanque de gas aplanado, y el piso mortal empezó a subir y a bajar. El ruido que hacía era como el de un mundo que se acaba, como si los cables que sujetan el firmamento se hubiesen roto y estuviesen entrechocando y cayendo por el cielo. Él siguió el ritmo durante unos cuantos latidos, y luego avanzó calculando a la perfección el movimiento del piso, como un hombre que salta de una piedra plana a otra en un jardín ornamental. Se sacó la punta del pulgar con la elegancia de un hombre acostumbrado a los gestos de sociedad y se lo lanzó a Molly. Bajo las lámparas, el filamento fue un refractario y lo de arco iris. Ella se tiró al suelo, rodó y se levantó de un salto después de que la molécula pasara casi rozándola con un silbido de latigazo, las garras de acero chasquearon hacia la luz en lo que debe de haber sido un automático rictus de defensa. El latido de la percusión se aceleró, y ella saltó acompañándolo, el pelo oscuro desmelenado sobre las lisas lentes platinadas, la boca apretada, los labios tensos de concentración. El piso mortal resonaba y rugía, y los lotex chillaban excitados. El hombre redujo el filamento a un arremolinado círculo policromo y fantasmal de un metro de diámetro y lo mantuvo girando delante de él, la mano sin pulgar a la altura del esternón. Un escudo. Y Molly pareció soltar algo, algo adentro, y ese fue el verdadero comienzo de su danza de perro rabioso. Saltaba, retorciéndose, lanzándose de lado, aterrizando con ambos pies sobre el bloque de un motor de aleación directamente sujeto a uno de los resortes de espiral. Me tapé los oídos con las manos y me arrodillé en un vértigo de sonido, pensando que piso y bancos caían, caían hacia Night Town, y nos vi atravesando las chabolas, la ropa mojada tendida, explotando en las baldosas como frutas podridas. Pero los cables resistieron, y el piso mortal subía y bajaba como un mar de metal enloquecido. Y Molly bailaba en él. Y al final, justo antes de que él arrojase por última vez el filamento, le vi algo en la cara, una expresión que no parecía encajar en ese sitio. No era miedo ni era rabia. Creo que era incredulidad, atónita incomprensión mezclada con pura repulsión estética por lo que estaba viendo, oyendo, por lo que le estaba pasando. Acortó el filamento, el disco fantasmal se redujo al tamaño de un plato mientras él alzaba el brazo por encima de la cabeza y lo bajaba de golpe, el pulgar se curvó apuntando a Molly, como una cosa viva. El piso llevó a Molly hacia abajo, la molécula le pasó justo por encima de la cabeza, el piso dio un coletazo y alzó al hombre hasta la trayectoria de la molécula. Tendría que haberle pasado inofensivamente por encima y regresar a su cuenca, dura como el diamante. Le amputó la mano por detrás de la muñeca. Estaba frente a una abertura del piso, y pasó por ella como un clavadista, con una extraña elegancia deliberada, un kamikaze derrotado rumbo a Nighttown. En parte, creo, hizo aquel salto para darse unos segundos de digno silencio. Ella lo había matado con un shock cultural. Los lotex rugían, pero alguien apagó el amplificador, y Molly hizo callar el piso mortal, esperando, con el rostro blanco e inexpresivo, hasta que el ruido cedió y quedó solo un débil silbido de hierros torturados y un rechinar de óxido contra óxido. Rastreamos el piso buscando la mano cortada, pero no la encontramos. Lo único que encontramos fue una elegante curva en una pieza de acero oxidado, por donde había pasado la molécula. Tenía el borde tan brillante como cromo nuevo. Nunca supimos si los Yakuza habían aceptado nuestras condiciones, o si recibieron el mensaje. Hasta donde yo sé, el programa de ellos sigue esperando a Airybax en un anáquel de la habitación trasera de una tienda de regalos en la tercera planta de Sidney Central 5. Tal vez hayan vendido el original a la Ono Sendai hace meses. Pero es posible que hayan recibido la transmisión del pirata, porque nadie ha venido a buscarme hasta el momento, y ya ha pasado casi un año. Si vienen a buscarme, les espera una larga subida en la oscuridad, y pasar por delante de los centinelas de perro, y últimamente no me parezco mucho a Airybax. Dejé que Molly se encargara de eso, con anestesia local. Y mis dientes nuevos casi han echado raíz. Decidí quedarme aquí arriba. Cuando miré por encima del piso mortal, antes de que él llegase, vi lo vacío que yo me sentía. Y supe entonces que estaba harto de ser un balde de agua. Así que ahora bajó a visitar a Jones, casi todas las noches. Ahora somos socios, Jones y yo, y también Molly millones. Molly se encarga de nuestros negocios en el DROM. Jones sigue en divertilandia, pero ahora tiene un tanque más grande, con agua de mar fresca que le traen una vez por semana. Y tiene su droga, cuando la necesita. Sigue hablando a los niños con el marco de luces, pero a mi me habla en un nuevo monitor que tiene en un cobertizo que alquile allí, un monitor mejor que el que usaba en la marina. Y los tres estamos haciendo mucho dinero, más dinero del que hacía antes, porque el calamar de Jones puede leer las huellas de todo lo que me han almacenado en la cabeza, y me lo dice por el monitor en lenguajes que entiendo. Así que estamos aprendiendo muchas cosas acerca de mis anteriores clientes. Y un día haré que un cirujano me saque todo ese silicio de las amígdalas, y viviré con mis propios recuerdos y con los de nadie más, como el resto de la gente. Pero todavía no. Mientras tanto, se está realmente bien aquí arriba, en la oscuridad, fumando un chino con filtro y escuchando las gotas de condensación que caen de las geodésicas. Es todo muy tranquilo aquí arriba, salvo cuando un par de lotex deciden ponerse a bailar en el piso mortal. Además es educativo. Con Jones ayudándome a descifrar las cosas, me estoy convirtiendo en el chico más técnico de la ciudad. El continuo de Gernsback. Por fortuna, el asunto empieza a desvanecerse, a convertirse en un episodio. Cuando todavía capto la extraña visión, es periférica, meros fragmentos de cromo de científico loco, que se limitan al rabillo del ojo. Hubo aquella ala volante sobre San Francisco la semana pasada, pero era casi translúcida. Y los descapotables de aleta de tiburón se han vuelto más escasos, y las autopistas evitan discretamente desplegarse, para no convertirse en esos esplendorosos monstruos de 80 carriles que forzosamente tuve que recorrer el mes pasado en mi Toyota alquilado. Y sé que nada de eso me seguirá hasta Nueva York, mi visión se está estrechando, centrándose en una única longitud de onda de probabilidad. He trabajado duro para lograrlo. La televisión ayudó mucho. Supongo que la cosa empezó en Londres, en aquella falsa taberna griega de Battersea Park Road, con un almuerzo a expensas de la empresa de Cohen. Comida recalentada, y luego tardaron 30 minutos en encontrar un cubo de hielo para el red china. Cohen trabaja en Barris Watford, que publica libros de formato grande, en rústica, sobre temas de moda, historias ilustradas de los letreros de neón, la máquina tragaperras, los juguetes de cuerda del Japón ocupado. Yo había ido para fotografiar una serie de anuncios de calzado, chicas californianas de piernas bronceadas y juguetonas zapatillas fluorescentes hicieron ravesuras para mí en las escaleras mecánicas de St. John's Bay y en los andenes de Tuttingham. Una magra y hambrienta agencia de publicidad había decidido que los misterios del London Transpon venderían zapatillas de nylon de suela reticular. Ellos deciden, yo hago las fotos. Y Cohen, a quien conocía vagamente de los viejos tiempos en Nueva York, me había invitado a almorzar la víspera de mi partida desde Heathrow. Apareció acompañado por una mujer joven vestida muy a la moda y llamada D'Alta Downs, que carecía virtualmente de mentón y era, sin duda, una conocida historiadora del pop artículo retrospectivamente, la veo caminando junto a Cohen bajo un aviso de neón flotante que destella intermitentes por aquí y está la locura en enormes mayúsculas sin serif. Cohen nos presentó y me explicó que D'Alta era la principal animadora del último proyecto de Barry's Watford, una historia ilustrada de lo que ella llamó el modernismo aerodinámico americano. Cohen lo llamaba gótico de pistola de rayos. El título provisorio de la obra era la Futuropolis aerodinámica, el mañana que nunca fue. Hay en los británicos una obsesión por los elementos más barrocos de la cultura pop americana, algo parecido al extraño fetichismo de los alemanes con los indios y vaqueros o la aberrante ansia de los franceses por las viejas películas de Jerry Lewis. En D'Alta da un sexto se manifestaba en una manía por un estilo arquitectónico, exclusivamente norteamericano, del que la mayoría de los norteamericanos casi no son conscientes. Al principio yo no sabía bien de qué me hablaba, pero luego empecé a comprender. Me encontré recordando la televisión matutina de los domingos en los años 50. A veces, el canal local pasaba, como relleno, viejos y gastados noticiarios. Uno se sentaba con un bocadillo de manteca de cacahuete y un vaso de leche, y una voz de barítono olivo o dense, plagada de ruidos de estática, te decía que había un coche volador en tu futuro. Y tres ingenieros de Detroit se ponían a dar vueltas en un viejo y enorme nasalado, y los veías pasar retumbando por alguna abandonada carretera de Michigan. En realidad nunca te mostraban cuando despegaba, pero se iba volando hasta la tierra del nunca jamás de The Alta Downs, verdadero hogar de una generación de tecnófilos totalmente desinhibidos. Ella hablaba de esos retazos de la arquitectura futurista de los años 30 y 40 con que uno se cruza todos los días en las ciudades americanas sin tenerlos en cuenta, las marquesinas de los cines, diseñadas para que irradien una energía misteriosa, las tiendas de baratijas con fachadas de aluminio acanalado, las sillas de tubos cromados que acumulan polvo en los vestíbulos de los hoteles. Ella veía esas cosas como segmentos de un mundo de sueños, abandonados en un presente perezoso, quería que yo se los fotografiase. La década de los 30 dio luz a la primera generación de diseñadores industriales, hasta entonces, todos los sacapuntas habían parecido sacapuntas, el básico mecanismo victoriano, tal vez con algún arabesco decorativo en los bordes. Tras el advenimiento de los diseñadores, algunos sacapuntas parecían haber sido armados en túneles de viento. En la mayoría, el cambio era solo superficial, bajo la aerodinámica cáscara cromada uno descubría el mismo mecanismo victoriano. Lo cual en cierto modo era lógico, pues los diseñadores norteamericanos más famosos habían sido reclutados en las filas de los escenógrafos de Broadway. Todo era un escenario teatral, una serie de exquisitos decorados para jugar a vivir en el futuro. Durante la sobremesa, Cohen sacó un grueso sobre de manila lleno de fotografías en papel brillante. Vi las estatuas aladas que guardan la presa Joubert, adornos de hormigón de 12 metros de altura que apuntan con firmeza hacia un huracán imaginario. Vi una docena de fotos del Johnson's War Building de Frank Lloyd Bragg, pegadas sobre carátulas de viejos números de Amazing Stories, obra de un artista llamado Frank R. Paul, a los empleados del Johnson's War les habría parecido que estaban entrando en una de las utopías que Paul pintaba con aerógrafo. El edificio de Bragg daba la impresión de haber sido diseñado para gente que llevara togas blancas y sandalias de acrílico. Me demoré en un esbozo de un avión de hélice especialmente pomposo, toda la, como un gordo y simétrico bumerán, con ventanas en lugares inverosímiles. Unas flechas rotuladas indicaban la posición de la sala de baile y dos canchas de squash. Databa de 1936. Esta cosa no podría haber volado, ¿verdad? Miré a The Altarounds. Que va, de ninguna manera, aún con esas 12 hélices enormes, pero a ellos les encantaba el aspecto, ¿entiendes? De Nueva York a Londres en menos de dos días, comedores de primera clase, camarotes privados, cubiertas para tomar sol, jazz y baile por las noches. Los diseñadores eran populistas, y trataban de dar al público lo que el público quería. Lo que el público quería que fuese el futuro. Hacía tres días que estaba en barbank, tratando de infundir carisma a un rockero de aspecto realmente aburrido, cuando recibí el paquete de Cohen. Es posible fotografiar lo que no está, resulta muy difícil y es, por lo tanto, un talento muy vendible. Si bien es cierto que no lo hago mal, no soy exactamente el mejor, y aquel pobre tipo agotó la credibilidad de mi Nikon. Salí deprimido, porque me gusta hacer bien mi trabajo, pero no deprimido del todo, porque me aseguré de recibir el cheque por el trabajo, y resolví reponerme con el sublime, pseudo-artístico encargo de Barry Watford. Cohen me había enviado algunos libros sobre el diseño de los años 30, más fotos de edificios aerodinámicos, y una lista con los 50 ejemplos favoritos de The Altar Downs en California. La fotografía arquitectónica implica a veces una gran dosis de espera, el edificio se convierte en una especie de reloj de sol, mientras uno aguarda a que una sombra se aleje de un detalle que se quiere fotografiar, o que la masa y el equilibrio de la estructura se muestren de una cierta manera. Mientras esperaba, me imaginé en la América de The Altar Downs. Cuando aislé algunos de los edificios de fábricas en el cristal esmerilado de la Hasselblad, aparecieron con una especie de siniestra dignidad totalitaria, como los estadios que Albert Speer construía para Hitler. Pero el resto era inexorablemente cursi, material efímero moldeado por el subconsciente colectivo norteamericano de los años 30, y que tendía a sobrevivir ante todo en zonas deprimentes, bordeadas de moteles polvorientos, colchonerías al por mayor y pequeños depósitos de automóviles de ocasión. Me dediqué sobre todo a las estaciones de servicio. Durante el apogeo de la era Downs, encargaron a Min el implacable el diseño de las estaciones de servicio de California. Partidario de la arquitectura de su mongo natal, Min recorrió la costa de arriba a abajo, levantando estructuras de pistola de rayos con estuco blanco. Muchas de ellas presentaban superfluas torres centrales rodeadas de esos extraños rebordes de radiador que eran el sello distintivo del estilo y las hacían parecer capaces de generar potentes estallidos de puro entusiasmo tecnológico, si tan solo se pudiese encontrar el interruptor que las ponía en marcha. Fotografié una en San José una hora antes de que llegaran las motoniveladoras y arremetieran contra la estructural verdad de yeso, listones y hormigón barato. Considera eso, había dicho de alta Downs, una especie de América alternativa, un 1980 que nunca sucedió. Una arquitectura de sueños frustrados. Y ese fue mi estado de ánimo mientras recorría las estaciones de intrincada mezcla socio-arquitectónica en mi Toyota Rojo, mientras iba sintonizando la imagen de una vaga norteamérica que no fue, de plantas de Coca-Cola que parecían submarinos varados, y de cines de Quinta que parecían templos de alguna secta perdida que había adorado los espejos azules y la geometría. Y mientras andaba entre aquellas ruinas secretas, se me ocurrió preguntarme qué pensarían del mundo en el que yo vivía los habitantes de ese futuro perdido. La década de los 30 soñó con mármol blanco y cromo aerodinámico, cristal inmortal y bronce brunido, pero los cohetes de las portadas de las revistas de Gernsback habían caído en Londres en plena noche, chillando. Después de la guerra, todo el mundo tuvo coche sin alas y la prometida autopista para conducirlo, con lo que hasta el mismo cielo se oscureció, y los gases carcomieron el mármol y agujerearon el cristal milagroso. Y un día, en las afueras de Bolinas, mientras me preparaba para fotografiar un ejemplar especialmente lujoso de la arquitectura marcial de Min, atravesé una delgada membrana, una membrana de probabilidad. Casi sin darme cuenta, fui más allá del borde. Y miré hacia arriba y vi una cosa con 12 motores que parecía un bumerán inflado, todo ala, volando hacia el este con un zumbido monótono y una gracia elefantina, tan bajo que pude contar los remaches en esa piel de plata opaca y oír quizás un eco de jazz. Se la llevé a King. Merve King, periodista independiente con una dilatada trayectoria en pterodáctilos de Tejax, campesinos visitados por OVNIs, monstruos del Ocnes de segunda, y las diez principales teorías conspiratorias del rincón más lunático del inconsciente colectivo norteamericano. Está bien, dijo King, sacando brillo a las amarillas gafas de caza Polaroid con el dobladillo de la camisa Hawa y Anacoma, pero no es mental, le falta lo más importante. Pero lo vi, Mervin, estábamos sentados junto a una piscina, al brillante sol de Arizona. Él había ido a Tucson a esperar a un grupo de funcionarios jubilados de las Vegas cuya líder recibía mensajes de ellos en el horno de microondas. Yo había conducido toda la noche y lo sentía. Claro que lo viste. Claro que lo viste. Has leído mis cosas. ¿No has entendido mi solución general para el problema de los OVNIs? Es muy, muy sencilla, la gente se colocó cuidadosamente las gafas sobre la nariz larga y ganchuda y me clavó su mejor mirada de basilisco. Ve, cosas. La gente ve esas cosas. No hay nada, pero la gente ve de todos modos. Quizá porque lo necesita. Has leído a Jung, y deberías saber de qué se trata. Tu caso es tan obvio, admites que pensabas en esa arquitectura chiflada, que fantaseabas. Mira, estoy seguro de que habrás probado tus drogas, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente sobrevivió a los 60 en California sin sufrir alguna que otra alucinación? Por ejemplo esas noches en que descubrías que ejércitos enteros de técnicos de Disney se habían ocupado de bordarte en los tejanos hologramas animados de jeroglíficos egipcios, o esos momentos en que... Pero no fue así. Claro que no. Claro que no fue así. Ocurrió en un marco de clara realidad, ¿no es cierto? Todo normal, y de pronto ahí está el monstruo, el mandala, el cigarro de neón. En tu caso, un gigantesco avión de novela de aventuras. Sucede todo el tiempo. Ni siquiera estás loco. Eso lo sabes, ¿verdad? Sacó una cerveza de la maltratada nevera portátil de poliestireno que tenía junto a la silla la semana pasada estuve en Virginia. En el condado de Grayson. Entrevisté a una chica de 16 años que había sido atacada por una cabeza de oso. ¿Una qué? Una cabeza de oso. La cabeza cortada de un oso. Pues esta cabeza, verás, flotaba por ahí en su propio clatillo volador, que se parecía un poco a los tapacubos del cadí antiguo del primo Wayne. Tenía ojos colorados y brillantes, como dos brasas de cigarro, y antenas telescópicas de cromo que se le abomban por detrás de las orejas. Mervin eructó. La atacó. ¿Cómo? No lo quieras saber, sin duda eres impresionable. Era una cabeza fría, dijo, ensayando su mal acento sureño y metálica. Hacía ruidos electrónicos. Eso es auténtico, amigo, un material que llega directamente del inconsciente colectivo, esa niña es una bruja. No tiene sitio en esta sociedad. Habría visto al diablo si no hubiese crecido con el hombre biónico y todas esas reposiciones de Star Trek. Está conectada a la vena principal. Y sabe que eso le sucedió. Me fui 10 minutos antes de que apareciesen los fanáticos de los ovnis con el polígrafo. Debió de pensar que yo estaba disgustado, porque puso cuidadosamente la cerveza junto a la nevera y se incorporó. Si quieres una explicación más elegante, te diría que viste un fantasma semiótico. Todas esas historias de contactos, por ejemplo, comparten un tipo de imaginería de ciencia ficción que impregna nuestra cultura. Podría aceptar extraterrestres, pero no extraterrestres que pareciesen salidos de un cómic de los años 50. Son fantasmas semióticos, trozos de imaginería cultural profunda que se han desprendido y adquirido vida propia, como las aeronaves de Julio Verne que siempre veían esos viejos granjeros de Kansas. Pero tuviste otra clase de fantasma, eso es todo. Ese avión fue en otro tiempo parte del inconsciente colectivo. Tú, de alguna manera, sintonizaste con eso. Lo importante es no preocuparse. Pero yo me preocupaba. King se peinó el menguante pelo rubio y se fue a oír lo que ellos habían dicho por el radar últimamente, yo corrí las cortinas de mi habitación y me acosté a preocuparme en la oscuridad refrigerada. Aún estaba preocupándome cuando desperté. King me había dejado un mensaje en la puerta, volaba hacia el norte en un avión alquilado para verificar un rumor sobre mutilaciones de ganado, mutis, decía él, otra de sus especialidades periodísticas. Comí, me duché, tomé una desmigajada pastilla dietética que había estado un tiempo dando tumbos en el fondo del estuche de la afeitadora y emprendí el regreso a Los Ángeles. La velocidad limitaba mi visión al túnel de las luces del Toyota. El cuerpo podría conducir, me decía, mientras la mente funcionase. Funcionase y se mantuviese alejada del extraño y periférico acompañamiento visual de las anfetaminas y el agotamiento, la vegetación espectral, luminosa, que crece en el rabillo del ojo mental cuando se recorren autopistas a altas horas de la noche. Pero la mente tiene sus propias ideas, y la opinión de King respecto a lo que yo ya consideraba mi visión me resonaba interminablemente en la cabeza, girando en órbita asimétrica. Fantasmas semióticos. Fragmentos del sueño colectivo caracoleando al viento a mi paso. Por algún motivo, aquel bucle de retroacción agravó el efecto de la pastilla dietética, y la vegetación que crece junto a la carretera comenzó a adoptar los colores de una imagen de satélite captada con infrarrojos, jirones brillantes que estallaban al paso del Toyota. Entonces salí de la autopista, y media docena de latas de cerveza parpadearon dándome las buenas noches antes de apagar las luces. Me pregunté qué hora sería en Londres, y traté de imaginar a Vial Tarauns desayunando en su apartamento de Ampstit, rodeada de aerodinámicas estatuillas de cromo y libros sobre la cultura americana. Las noches del desierto son enormes en esa región, la luna está más cerca. Miré la luna un buen rato y llegué a la conclusión de que Kim tenía razón, lo importante era no preocuparse. A todo lo ancho del continente, día tras día, gente que era más normal de lo que yo jamás habría aspirado ser veía pájaros gigantes, patagones, refinerías de petróleo voladoras, ellos mantenían a Kim ocupado y solvente. ¿Por qué habría yo de alterarme por una fugaz visión de la imaginación popular de los años 30 en el cielo de bolinas? Resolví dormirme, sin otras preocupaciones que las serpientes de cascabel y los hippies caníbales, a salvo en medio de la amistosa basura de una carretera de mi bien conocido continuo. Al día siguiente iría a Nogales a fotografiar los viejos burdeles, cosa que pretendía hacer desde hacía años. El efecto de la pastilla dietética había terminado. Me despertó la luz, y luego las voces. La luz venía de alguna parte a mis espaldas, y arrojaba sombras movedizas al interior del automóvil. Eran voces serenas, confusas, de hombre y de mujer conversando. Tenía el cuello tieso y una sensación de arena en los ojos. La pierna se me había dormido, presionada contra el volante. Busqué atolondradamente las gafas en el bolsillo de la camisa y por fin logré ponérmelas. Entonces miré hacia atrás y vi la ciudad. Los libros sobre el diseño de los años 30 estaban en el maletero, uno de ellos contenía esbozos de una ciudad idealizada inspirada en Metropolis y en lo que vendrá, pero donde todo se escuadraba, lanzándose hacia arriba entre las nubes perfectas de un arquitecto hasta unos muelles de cepelines y unos delirantes chapiteles de neón. Aquella ciudad era un modelo a escala de la que se alzaba a mis espaldas. Los chapiteles se erguían unos sobre otros en brillantes figuraz que subían hasta una dorada torre de templo central rodeado por los dementes rebordes de radiador de las gasolineras de Mongo. Podías esconder el Empire State y a ten la más pequeña de aquellas torres. Calles de cristal subían entre los chapiteles, transitadas de arriba a abajo por formas plateadas y lisas como gotas de mercurio. El aire estaba atiborrado de naves, aviones de alas gigantescas, cosas pequeñas, plateadas, velocísimas, a veces, una de las formas de mercurio de los puentes celestes se elevaba con gracia en el aire para sumarse a la danza, dirigibles de más de un kilómetro de longitud, cosas con forma de libélula que planeaban, girocópteros. Cerré los ojos y di media vuelta en el asiento. Cuando los abrí, me obligué a mirar el cuenta kilómetros, el pálido polvo de la carretera sobre el plástico negro del tablero, el cenicero desbordante. Psicosis anfetamínica, dije. Abrí los ojos. El tablero seguía allí, el polvo, las colillas aplastadas. Con mucho cuidado, sin mover la cabeza, encendí las luces altas. Y los vi. Eran rubios. Estaban de pie junto a su automóvil, un aguacate de aluminio con una aleta central de tiburón y ruedas lisas y negras como las de un juguete infantil. Él rodeaba con el brazo la cintura de la muchacha, y señalaba hacia la ciudad. Ambos estaban vestidos de blanco, ropas holgadas, las piernas desnudas, zapatos de un blanco inmaculado. Ninguno parecía advertir mis luces. Él decía algo que era sabio y fuerte, y ella asentía, y de pronto me asusté, un susto distinto. La cordura había dejado de ser un problema, sabía, por alguna razón, que la ciudad a mis espaldas era Tucson, un sueño que Tucson había proyectado arrancándolo del sueño colectivo de toda una época. Que era real, completamente real. Pero la pareja frente a mí vivía en él, y ellos me asustaban. Eran los hijos de los 80 que nunca fueron, los 80 de Djalta Downs, los herederos del sueño. Eran blancos, rubios, y probablemente de ojos azules. Eran americanos. Djalta había dicho que el futuro había llegado a América primero, pero que había pasado de largo. Pero no allí, en el corazón del sueño. Allí habíamos seguido adelante, dentro de una lógica de sueños que no sabía nada de polución, de los límites finitos del combustible fósil, de guerras extranjeras que era posible perder. Ellos eran limpios, felices, y totalmente satisfechos de sí mismos y del mundo. Y en el sueño, aquel era el mundo de ellos. Detrás de mí, la ciudad iluminada, unos reflectores barrían el cielo por puro placer. Imaginé a la gente atestando las plazas de mármol blanco, metódica y alerta, los ojos luminosos brillando de entusiasmo por las avenidas inundadas de luz y por los coches plateados. Tenía todo el siniestro gusto de la propaganda de las juventudes hitlerianas. Puse el coche en primera y avancé despacio, hasta que el parachoques quedó a poco menos de un metro de ellos. Seguían sin verme. Bajé la ventanilla y escuché lo que decía el hombre. Sus palabras eran luminosas y huecas, como el tono de un folleto de alguna cámara de comercio, y supe que creía en ellas totalmente. John, hoy que decía la mujer coma, hemos olvidado tomar nuestras pastillas alimenticias. La mujer sacó dos obleas de una cosa que llevaba en el cinto y le dio una a él. Regresé a la autopista y me puse en marcha hacia Los Ángeles, estremeciéndome y sacudiendo la cabeza. Llamé a Kim desde un puesto de gasolina. Uno nuevo, en mal español moderno. Había regresado de su expedición y no pareció molestarle la llamada. Sí, esa sí que es rara. ¿Trataste de sacar fotos? No es porque fuera a salir nada, pero añade un frisón interesante a la historia, que las fotos no hayan salido. ¿Pero qué debería hacer? Ver mucha televisión, sobre todo programas de juegos y telenovelas. Películas porno. ¿Has visto Nacid of Motel? La pasan por cable, aquí. Es horrible de verdad. Justo lo que necesitas. ¿Qué me estaba diciendo? Deja de gritar y escúchame. Te voy a revelar un secreto profesional, puedes exorcizar todos esos fantasmas semióticos con la peor programación. Si a mí me quita de encima a los fanáticos de los ovnis, a ti te puede liberar de esos futuroides modernistas. Inténtalo. ¿Qué puedes perder? Y entonces me rogó que lo dejara en paz, aduciendo que tenía una cita temprano con el elegido. ¿El qué? Esos viejos de Las Vegas, los de los microondas. Pensé en hacer una llamada a Londres, a cobro revertido, hablar con Coen en Barry Swartford y decirle que su fotógrafo se iba a pasar una larga temporada en la zona gris. Al final, dejé que una máquina me preparase un café realmente imposible y volví al Toyota para terminar el viaje a Los Ángeles. Los Ángeles fue una mala idea, y pasé allí dos semanas. Era el país primordial de Downs, había allí demasiado sueño, y demasiados fragmentos del sueño aguardando para atenderme una celada. Casi destrozó el coche en un paso a nivel cerca de Disneylandia, cuando la carretera se abrió en abanico como un truco de origami y me dejó cinzagueando entre una docena de minicarriles llenos de sibilantes lágrimas de cromo con aletas de tiburón. Peor aún, Hollywood estaba lleno de gente que se parecía demasiado a la pareja que había visto en Arizona. Contraté a un director italiano que se las arreglaba haciendo trabajos de laboratorio y diseñando terrazas alrededor de las piscinas mientras esperaba la llegada de su nave, hizo copias de todos los negativos que había acumulado durante el encargo de Downs. No quise ver el material. Eso, sin embargo, no pareció molestar a Leonardo, y cuando hubo terminado el trabajo examiné las copias al vuelo, como quien mira un mazo de baraja, las empaqueté y las envíe a Londres vía aérea. Luego fui en taxi hasta una sala donde pasaban Nacilov Motel, y mantuve los ojos cerrados todo el tiempo. El telegrama de felicitación de Cohen me llegó una semana después a San Francisco. A D'Alta le habían encantado las fotos. Él admiró el modo en que me había metido en el asunto, y esperaba volver a trabajar conmigo. Esa tarde vi un ala volante sobre Castro Street, pero tenía algo de tenue, como si estuviese solo a medias. Corrí hasta el kiosco de periódicos más cercano y busqué todo lo que había sobre la crisis petrolera y los peligros de la energía nuclear. Acababa de decidir comprar un billete aéreo para ir a Nueva York. Vaya mundo en el que vivimos, ¿verdad? El propietario era un negro delgado de mala dentadura y evidente peluca. Asentí, buscando monedas en los bolsillos del pantalón, deseando encontrar un banco de parque donde poder sumergirme en la dura evidencia de la casi distopía humana en que vivimos pero podría ser peor, ¿verdad? Así es, dije coma, o peor aún, podría ser perfecto. El hombre se quedó mirándome mientras me alejaba por la calle con mi pequeño fajo de catástrofes condensadas. Fragmentos de una rosa holográfica Aquel verano Parker tenía problemas para dormir. Había bajas de tensión en la red. Las súbitas caídas del delta inductor lo hacían volver en sí dolorosamente. Para evitar esas caídas, usaba trozos de cable, pinzas minúsculas y cinta negra que conectaban el inductor a una consola de PSA. La pérdida de corriente en el inductor activaba el circuito de la consola. Compró una cinta de PSA que comenzaba con el sujeto dormido en una playa tranquila. La cinta había sido grabada por un joven yogui rubio con visión de 20-20 y un sentido del color anormalmente agudo. El muchacho había sido embarcado en un vuelo a Barbados con el único propósito de dormir una siesta y hacer los ejercicios matinales en un brillante tramo de playa privada. En la lámina de la microficha del estuche transparente se explicaba que el yogui podía pasar en cualquier momento de alfa a delta sin un inductor. Parker, que no lograba dormir sin inductor desde hacía dos años, se preguntó si aquello era posible. Solo una vez había logrado pasar la cinta entera, aunque a estas alturas ya conocía todas y cada una de las sensaciones de los primeros cinco minutos objetivos. Creía que la parte más interesante de la secuencia era un ligero error de edición al comienzo de la complicada rutina respiratoria, una fugaz toma de la playa blanca que recogía la figura de un guardia haciendo la ronda a lo largo de una cerca de alambre, llevaba una pistola negra de repetición apoyada en el brazo. Mientras Parker dormía, las redes de la ciudad se vaciaron de corriente. La transición de delta a delta PSA era una oscura implosión, como entrando en otra carne. La familiaridad amortiguaba el choque. Sintió la arena fría bajo los hombros. La brisa de la mañana le hizo aletear en los tobillos el ruedo de los sufridos tejanos. El muchacho no tardaría en despertar, y empezaría con su arda matisendra etcétera, con otras manos, Parker buscó a tientas la consola de PSA en la oscuridad. Las tres de la mañana. Preparándote una taza de café en la oscuridad, usando una linterna al verter el agua hirviente. El sueño grabado de la mañana se desvanece, a través de otros ojos, el oscuro penacho de un carguero cubano se confunde con el horizonte que navega, surcando la pantalla gris de la mente. Las tres de la mañana. Deja que ayer se ordene a tu alrededor en planas imágenes esquemáticas. Lo que dijiste, lo que ella dijo, mirándola empacar, llamando el taxi. Como quiera que las barajes, siempre forman el mismo circuito impreso, jeroglíficos que convergen en un componente central, tú, de pie bajo la lluvia, gritando al taxista. La lluvia era amarga y ácida, casi del color de la orina. El taxista te llamó imbécil, tú igual tuviste que pagar tarifa doble. Ella llevaba tres maletas. Con el respirador y las gafas, el hombre parecía una hormiga. Se alejó pedaleando bajo la lluvia. Ella no miró hacia atrás. Lo último que viste de ella fue una hormiga gigante haciéndote un corte de mangas. La primera vez que Parker vio una unidad PSA fue en un barrio de chabolas de Texas llamado la jungla de Judy. Era una consola enorme revestida de barato plástico cromado. Meter un billete de 10 dólares en la ranura te proporcionaba 5 minutos de atletismo en la ingravidez de un spa orbital suizo, perielios de 20 metros con una modelo de bode de 16 años, cosas apasionantes tratándose de la jungla, donde era más fácil conseguir una pistola que un baño caliente. Un año después estaba en Nueva York con documentos falsos. Entonces, dos empresas líderes acababan de llevar las primeras consolas portátiles a las principales tiendas, justo a tiempo para la Navidad. Las salas de PSA Pomo, de breve apogeo en California, nunca se recuperaron. También había llegado la holografía, y las cúpulas de Fuller de una manzana de ancho que habían sido los templos holográficos de la infancia de Parker eran ahora supermercados de varias plantas, o albergaban polvorientas videogalerías donde aún se podía encontrar las viejas consolas que bajo lánguidas luces de neón anunciaban la percepción sensorial aparente a través de la neblina azul del humo de los cigarrillos. Ahora Parker tiene 30 años y escribe guiones para emisiones de PSA, programando los movimientos oculares de las cámaras humanas de la industria. La caída de tensión continúa. En la habitación, Parker pincha la superficie de aluminio pulido del despertador Sendai. La luz testigo titila, se apaga. Café en mano, camina hasta el armario que ella vació la víspera. El haz de la linterna sondea los anaqueles desnudos buscando pruebas de amor, encuentra la tira de cuero de una sandalia rota, una cinta de PSA y una postal. La postal es el holograma del reflejo, en luz blanca, de una rosa. En el fregadero, mete la tira de la sandalia en la máquina de desperdicios. Lenta a causa de la caída de energía, la trituradora se queja, pero traga y digiere. Sujetándolo cuidadosamente entre el índice y el pulgar, baja el holograma hacia las ocultas mandíbulas giratorias. La máquina emite un chillido cuando los dientes de acero rasgan el laminado plástico, y la rosa queda desmenuzada en mil fragmentos. Luego Parker se sienta en la cama sin hacer, fumando. La cinta está en la consola, lista para empezar. Algunas cintas de mujeres lo desconciertan, pero duda de que sea esa la razón por la que ahora vacila en encender la máquina. Aproximadamente una cuarta parte del total de usuarios de PSA son incapaces de asimilar cómodamente la imagen corporal subjetiva del sexo opuesto. Con los años, algunas estrellas del medio PSA se han ido haciendo progresivamente andróginas a fin de captar este segmento de la audiencia. Sin embargo, las cintas de Ángela nunca lo habían intimidado, pero y si ha grabado a un amante. No, no puede ser por eso, es solo que la cinta es una verdadera incógnita. Cuando Parker tenía 15 años, sus padres le consiguieron un puesto de aprendiz en la sucursal norteamericana de una empresa de plásticos japonesa. En aquel entonces se sintió afortunado, el índice de aspirantes a aprendiz era enorme. Durante tres años vivió con su grupo en una residencia, cantando cada mañana, en formación, los himnos de la empresa, y por lo general arreglándoselas para saltar la cerca al menos una vez al mes, para buscar chicas o ir al holodromo. El aprendizaje habría terminado al cumplir su vigésimo aniversario, con lo cual habría quedado como candidato a la condición de empleado con contrato. Una semana antes de cumplir los 19, con dos tarjetas de crédito robadas y una muda de ropa, saltó la cerca por última vez. Llegó a California tres días antes de la caída del caótico régimen neosecesionista. En San Francisco, grupos de vándalos gobernaban las calles. Alguno de los cuatro distintos ayuntamientos provisionales habían acumulado reservas de alimentos con tanta eficacia que era casi imposible conseguirlos en la calle. Parker pasó la última noche de la revolución en un barrio entendiado de Tucson, haciendo el amor con una delgada adolescente de Nueva Jersey que le explicó los mejores aspectos de su horóscopo entre ataques de llanto casi silencioso que no parecían tener nada que ver con nada de lo que él decía o hacía. Años más tarde, advirtió que ya no tenía la menor idea de cuál había sido el motivo original para interrumpir su aprendizaje. Los primeros tres cuartos de la cinta han sido borrados, tecleas avance rápido a través de una neblina estática de cinta borrada, donde le gustó y olor se funden en un único canal. La recepción de audio es un ruido blanco, el no sonido del primer mar oscuro, la recepción prolongada de sonido de una cinta borrada puede provocar alucinaciones hipnagógicas. Parker estaba escondido entre la maleza junto a una carretera de Nueva México, viendo cómo ardía un tanque en la autopista. Las llamas iluminaban la línea blanca quebrada que había seguido desde Tucson. La explosión se había visto a tres kilómetros de distancia, una sábana blanca de relámpago abrasador que había convertido las pálidas ramas de un árbol desnudo sobre el cielo nocturno en un negativo fotográfico de sí mismas, ramas de carbón sobre un fondo de magnesio. Muchos de los refugiados estaban armados. Tejax debía a las chabolas que humeaban bajo las cálidas lluvias del Golfo a la incómoda neutralidad que había conservado frente al intento de secesión de la costa. Los pueblos estaban hechos de manera terciada, cartón, láminas de plástico que ondulaban al viento, y carcasas de vehículos. Tenían nombres como Jump City y Sugary, y gobiernos vagamente definidos y territorios que se movían constantemente con los vientos furtivos de una economía de mercado negro. Las tropas federales y estatales enviadas para barrer los pueblos fuera de la ley rara vez encontraban algo. Pero tras cada rastreo, algunos hombres no regresaban. Algunos habían vendido sus armas y quemado sus uniformes, y otros se habían acercado demasiado al contrabando que se les había encomendado encontrar. Pasados tres meses, Parker quiso marcharse, pero las mercancías eran los únicos salvoconductos para cruzar los cordones del ejército. La oportunidad le llegó accidentalmente, a últimas horas de una tarde, cuando bordeaba la nube de grasiento humo de cocina que flotaba sobre la jungla, tropezó y casi cayó sobre el cuerpo de una mujer en el lecho seco de un arroyo. Las moscas se levantaron en una nube furiosa y luego volvieron a posarse, sin hacerle caso. Tenía una chaqueta de cuero, y Parker solía pasar frío por las noches. Se puso a buscar alguna rama en el lecho del arroyo. En la espalda de la chaqueta, justo bajo el homoclato, había un orificio redondo del diámetro de un lápiz. El forro de la chaqueta había sido rojo, pero ahora estaba negro, duro y brillante de sangre seca. Con la chaqueta colgada de la punta del palo, Parker fue a buscar agua. Nunca lavaba la chaqueta, en el bolsillo izquierdo encontró casi una onza de cocaína envuelta en plástico y cinta adhesiva transparente. El bolsillo derecho contenía 15 ampollas de megacilina de y una navaja automática de 25 centímetros y mango de hasta. El antibiótico valía el doble de su peso en cocaína. Hundió la navaja hasta el mango en un tocón podrido que habían pasado por alto los leñadores de la jungla, y dejó la chaqueta colgando allí, con las moscas revoloteando alrededor. Aquella noche, en un bar con techo de lata corrugada, esperando a uno de los abogados que conseguían pases para cruzar el cordón, probó por vez primera la máquina de PSA era enorme, toda neón y cromo, y el dueño estaba muy orgulloso de ella, el mismo había ayudado a secuestrar el camión. Si el caos de los 90 refleja un cambio radical en los paradigmas del alfabetismo visual, el alejamiento final de la tradición lasco-Gutenberg por parte de una sociedad pre-holográfica, que podemos esperar de esta nueva tecnología, con sus promesas de codificación discreta y subsiguiente reconstrucción de toda la gama de las percepciones sensoriales, Roubaki-Pierjal, historia americana reciente, panorama de sistemas. Avance rápido por el sibilante no tiempo de cinta borrada al interior del cuerpo de ella. Luz europea. Calles de una ciudad extraña. Atenas. Avisos en caracteres griegos y el olor a polvo. Y el olor a polvo. Mira por los ojos de ella, pensando, esta mujer no te ha conocido todavía, apenas has salido de Tejax, hacia el monumento gris, los caballos de piedra, donde las palomas revolotean en círculo. Y la estática se apodera del cuerpo del amor, lo deja limpio y gris. Olas de ruido blanco rompen en una playa que no está. Y termina la cinta. Ahora la luz del inductor está encendida. Parker yace en la oscuridad, recordando los mil fragmentos de la rosa holográfica. Un holograma tiene esta cualidad, recuperado e iluminado, cada fragmento revela la imagen completa de la rosa. Cayendo hacia delta, el mismo ve la rosa, y cada uno de sus fragmentos esparcidos revela un todo que jamás conocerá, tarjetas de crédito robadas, un barrio incendiado, conjunciones planetarias de un desconocido, un tanque ardiendo en una autopista, un chato paquete de droga, una navaja automática afilada en hormigón, fina como el dolor. Pensando, cada uno somos fragmentos de otro, ¿y fue siempre así? Aquel instante de un viaje europeo, abandonado en el mar gris de una cinta borrada, ¿está ella más cerca ahora, o es más real, porque él haya estado allí? Ella lo había ayudado a obtener los documentos, le consiguió el primer trabajo en PSA era esa la historia de ellos. No, la historia era la superficie negra del delta inductor, el armario vacío, y la cama sin hacer. La historia era su aversión al cuerpo perfecto en el que despertaba si bajaba la tensión, su furia hacia el conductor del taxi a pedal, y la negativa de ella a mirar hacia atrás entre la lluvia contaminada. Sin embargo, cada fragmento muestra la rosa desde un ángulo distinto, recordó, pero delta se apoderó de él y no alcanzó a preguntarse qué podía significar eso. La especie. John Shirley y William Gibson. Pudo haber sido en el Club Justine, o en Jimbos, o en el Saryax, o en el Rafters, Coretty nunca estuvo seguro de dónde la vio por primera vez. Ella podría haber estado en cualquier momento en cualquiera de esos bares. Buceaba entre las submarinas en mi vida de las botellas y las copas y las lentas volutas del humo de tabaco, se movía en su elemento natural, bar tras bar. Ahora, Coretty recordaba el primer encuentro como si lo viese por el lado equivocado de un potente telescopio, pequeño, nítido y muy lejano. Se había fijado en ella por primera vez en el salón clandestino. Se llamaba clandestino porque se entraba por un angosto callejón trasero. Las paredes del callejón estaban atiborradas de graffiti, las luces enrejaladas salpicadas de mariposas nocturnas. Bajo los pies crujían las escamas de pintura que se desprendían de los ladrillos pintados de blanco. Y luego se entraba en un sombrío espacio habitado por una impresión ligeramente desorientadora de la media docena de bares diferentes que, en el mismo local y bajo distintas administraciones, habían probado suerte y habían fracasado. Coretty iba a veces porque le agradaba la cansada sonrisa del barman negro, y porque los escasos clientes rara vez trataban de ponerse sociables. No era muy buen conversador frente a desconocidos, ni en fiestas ni en bares. Era muy bueno en el colegio local, donde enseñaba introducción a la lingüística, podía hablar con el jefe del departamento sobre secuencialización y opciones en aperturas de diálogos. Pero nunca podía hablar con extraños en bares o en fiestas. No iba a muchas fiestas. Iba a muchos bares. Coretty no sabía vestirse. La ropa era un lenguaje y Coretty un tartamudo de la indumentaria, incapaz de formular esa especie de enunciado básico, coherente y con estilo que transmite comodidad a los desconocidos. Su ex-exposa solía decirle que se vestía como un marciano, que su aspecto era el de alguien que no pertenecía a ninguna parte de la ciudad. Nunca le había gustado oírlo, porque era cierto. Nunca había conocido a una chica como la que estaba sentada con el dorso ligeramente arqueado a la luz suboceánica que se derramaba por la barra del clandestino. La misma luz que se atornillaba en las lentes de las gafas del camarero, que se enroscaba en los cuellos de las botellas, que salpicaba opacamente el espejo. En aquella luz el vestido de la chica tenía el verde de las mazorcas jóvenes, como el de una vaina a medio pelar que mostraba la espalda, el valle de los senos, y gran parte de los muslos por los cortes laterales. Esa noche el pelo de ella era cobrizo. Y esa noche, los ojos de ella eran verdes. Coretty avanzó resueltamente entre las desiertas mesas de cromo y formica hasta que llegó a la barra, donde pidió un bourbon puro. Se quitó el abrigo de tres cuartos con capuchón y lo recogió en el regazo para sentarse a un taburete de ella. Estupendo, gritó para sus adentros, pensará que estás escondiendo una erección. Y se sorprendió al advertir que tenía una erección que esconder. Se estudió en el espejo que había tras el mostrador, un hombre de unos 30 años, de pelo oscuro y menguante, con un rostro estrecho sobre un pescuezo largo, demasiado largo para el cuello abierto de una camisa de nylon estampada con dibujos de automóviles de 1910 en tres vivos colores. Llevaba una corbata de anchas diagonales marrones y negras, demasiado estrecha, supuso, para las puntas del cuello, que ahora le parecían grotescamente largas. O no combinaba el color. Algo pasaba. Junto a él, en la oscura claridad del espejo, la mujer de ojos verdes parecía Irma Ladús. Pero mirando más de cerca, estudiando ese rostro, se estremeció. La cara de la chica era como la de un animal. Una cara hermosa, pero simple, astuta, bidimensional. Cuando sienta que la estás mirando, pensó Coretti, te brindará la sonrisa, la mueca desdeñosa, o lo que sea que esperas. Impulsivamente, Coretti dijo. ¿Puedo, eh, invitarte a una copa? En momentos como ese, Coretti se veía poseído por un agónico y rígido tic lingüístico. Ah. Dio un respingo. Ah. ¿Quieres, ah, invitarme a una copa? Pues, qué amable de tu parte, dijo ella. Desconcertándolo eso estaría muy bien. Muy de lejos, Coretti notó que esa respuesta había sido tan formal e insegura como su invitación. La chica agregó dos puntos. Un Tom Collins sería perfecto para esta ocasión. ¿Para esta ocasión? Perfecto. Azorado, Coretti pidió dos tragos y pago. Una mujer grande con tejanos y una camisa vaquera con encaje. Se apoyó a su lado en la barra y pidió cambio al barman. Vaya, vaya, dijo. Luego caminó ampulosamente hasta la máquina de discos y tecleó la de Conway y Loretta, tú eres la razón de que nuestros hijos sean feos. Coretti se volvió hacia la mujer de verde y murmuró, atropelladamente. ¿Te gusta la música country? ¿Te gusta? Se hizo un reproche secreto por haber formulado así las cosas, y trató de sonreír. Sí, mucho, respondió ella, con un levísimo timbre en la voz. Me gusta mucho. La vaquera se sentó junto a él y le preguntó a chica. ¿Te está molestando el monstruito este? Y la mujer de verde y ojos de animal replicó. Oh, que va, cielo, me gusta y se rió. La risa estrictamente necesaria. El dialectólogo que había en Coretti se movió incómodamente, un cambio de expresión e inflexión demasiado perfecto. ¿Una actriz? ¿Una mimo con talento? La palabra mimético le vino de golpe a la mente, pero la dejó a un lado para estudiar el reflejo de la mujer en el espejo, las hileras de botellas le ocluían los senos como una túnica de vidrio. Me llamo Coretti, dijo él, mientras el duende verbal lo llevaba bruscamente a un estilo de tipo rudo nada convincente Michael Coretti. Encantada, dijo ella, con voz demasiado baja para que la otra mujer la oyese, y cayendo, una vez más, en una mediocre parodia de Emily Post. Cono y Loretta, dijo la vaquera a nadie en particular. Antoinette, dijo la mujer de verde, e inclinó la cabeza. Terminó el trago, fingió mirar un reloj, dijo gracias por la copa con excesiva cortesía y se marchó. Diez minutos después, Coretti la seguía por la tercera avenida. Nunca en su vida había seguido a nadie, y aquello lo aterraba y excitaba al mismo tiempo. 12 metros le parecían una distancia discreta, pero ¿qué haría si ella miraba hacia atrás? La tercera avenida no es una calle oscura, y fue allí, a la luz de un poste, como la de un reflector de teatro, donde ella empezó a cambiar. La calle estaba desierta. Ella estaba cruzando la calle. Bajó de la acera y empezó. Comenzó con tonos en el pelo, al principio Coretti pensó que serían reflejos de luz. Pero allí no había neón que proyectase las manchas de color que aparecieron, colores que se deslizaban y se fundían como manchas de aceite. Luego, los colores se disolvieron y a los tres segundos era rubia albina. Pensó otra vez que se trataba de un juego de la luz hasta que el vestido comenzó a retorcerse, arrugándose sobre el cuerpo como un plástico ajustable. Una parte cayó por completo y quedó en la calzada como un girón rizado, extendida como la piel de un animal fabuloso. Cuando Coretti pasó al lado, era una chisporroteante espuma verde que se disolvía, consumiéndose. Cuando volvió a mirarla, el vestido de la chica era otro, un raso verde de reflejos cambiantes. También los zapatos habían cambiado. Tenía los hombros descubiertos salvo por delgadas cintas que le cruzaban la parte más estrecha de la espalda. El pelo era ahora corto, erizado. Descubrió que estaba apoyado en la vitrina ahumada de una joyería, que el aliento le salía entrecortado y áspero en la humedad de esa noche de otoño. O y o los latidos de la discoteca, a dos calles de distancia. Los movimientos de ella adoptaron sutilmente un nuevo ritmo, un cambio de énfasis en el balanceo de las caderas, en el modo en que apoyaba los tacones en el pavimento. El portero la dejó pasar con una vaga inclinación de cabeza. Detuvo a Coretti, examinó su licencia de conducir y frunció el ceño al verle el abrigo de capucha. Ansioso, Coretti rastreó con los ojos el aluvión de luces en lo alto de la lechosa escalera de plástico que había detrás del portero. Allí había desaparecido ella, entre los destellos robóticos y el estruendo redundante. El hombre lo dejó pasar de mala gana, Coretti subió a trancos la escalera, haciendo temblar las luces bajo los translúcidos escalones de plástico. Nunca había estado en una discoteca, se encontró en un entorno diseñado para la satisfacción total por medio de la distracción. Nervioso, se abrió paso entre el movimiento y los estilos y los mecánicos cantos urbanos que estallaban en los altavoces. La buscó casi a ciegas por la pista de baile atiborrada de figuras inmóviles en la luz estroboscópica. Y la encontró en la barra, bebiendo un trago en un vaso alto y extravagante y escuchando a un joven vestido con una holgada camisa de seda clara y pantalones negros muy ceñidos. Ella asentía a intervalos que Coretti consideró apropiados. Coretti pidió una botella de bourbon. La chica bebió cinco de esos tragos largos y luego siguió al joven hasta la pista de baile. Se movía en perfecta armonía con la música, mostrando una serie de poses, ejecutó toda la secuencia prescrita, con gracia pero sin arte, acoplándose perfectamente. Siempre, siempre acoplándose a la perfección. Su compañero bailaba de modo mecánico, haciendo con esfuerzo los movimientos del ritual. Terminado el baile, la chica se volvió abruptamente y se perdió entre la gente. La masa movediza se cerró sobre ella como si se hubiera derretido. Coretti se zambulló tras ella, sin quitarle los ojos de encima, y fue el único que advirtió el cambio. Cuando llegó a la escalera, la chica tenía el pelo castaño rojizo y llevaba un vestido largo de color azul. Una flor blanca le asomaba entre el pelo, detrás de la oreja izquierda, el pelo era ahora más largo y liso. Los pechos se le habían agrandado un poco, y las caderas eran un tanto más pesadas. Subió las escaleras de dos en dos, y Coretti empezó a temer por ella. Todos esos tragos. Pero el alcohol no parecía hacerle ningún efecto. Coretti la siguió sin perderla de vista ni un instante, con el corazón latiéndole más rápido que las disco pulsaciones que dejaba a sus espaldas, convencido de que en cualquier momento ella se volvería, lo miraría furibunda, pediría auxilio. Recorridas dos manzanas de la tercera avenida, dobló hacia Lotarios. Ahora tenía algo distinto en el modo de andar. Lotarios era un tranquilo conjunto de salas decoradas con helechos y espejos Art Deco. Del techo colgaban lámparas imitación Tiffany que se alternaban con ventiladores de aspas de madera cuya rotación era demasiado lenta para agitar las volutas de humo que flotaban a la deriva entre el zumbido conscientemente leve de las conversaciones. Después de la ruidosa discoteca, Lotarios resultaba familiar y reconfortante. Un pianista de jazz en mangas de camisa de rayas finas y corbata de nudo holgado competía suavemente con las charlas y las risas de una docena de mesas. La chica estaba en la barra, solo la mitad de los taburetes estaban ocupados, pero Coretti se decidió por una mesa junto a la pared, a la sombra de una palmera enana, y pidió un bourbon. Se tomó el bourbon y pidió otro. Esta noche no sentía mucho el alcohol. La chica estaba sentada junto a un joven, otro joven con el acostumbrado conjunto de facciones blandas y regulares. Ella le rozaba apenas el muslo con el suyo. No parecían estar hablando, pero Coretti tuvo la impresión de que se comunicaban de algún modo. Se inclinaban el uno hacia el otro, ligera, silenciosamente. Coretti se sintió incómodo. Fue a los lavabos y se mojó la cara. De regreso, se las arregló para pasar a menos de un metro de ellos. Los labios de ellos no se movieron hasta que él estuvo cerca. Se turnaban para musitar palabras realistas. Vi sus primeras películas, pero... ¿pero él es bastante inmoderado, no te parece? Claro, pero en el sentido de qué. Y por primera vez, Coretti supo lo que eran, lo que debían ser. Eran de la especie que se ve en los bares, que parecen genuinamente cómodos allí. No son borrachos, sino artefactos humanos. Parte de la instalación. Pertenecen a ese sitio. Algo en él ansiaba un enfrentamiento. Llegó a su mesa, pero descubrió que no podía sentarse. Dio media vuelta, tomó aliento y caminó rígidamente hacia la barra. Quería darle a la chica un golpecito en el sedoso hombro y preguntarle quién era, y qué era exactamente, y señalar la fría ironía del hecho de que fuese él, Coretti, el que se vestía como un marciano, el que espiaba conversaciones, el forastero, el de la ropa y la conversación que nunca encajaban, quien había por fin adivinado su secreto. Pero no se atrevió, y no hizo más que sentarse junto a ella y pedir un bourbon. —¿Pero no crees? —preguntó ella a su compañero— que todo eso es relativo. Los dos taburetes detrás del acompañante fueron rápidamente ocupados por una pareja que hablaba de política. Antuanet y Camisa de Golf entraron en el tema político como si nada, reciclando, levantando el volumen de la voz lo estrictamente necesario para ser escuchados. El rostro de ella, al hablar, no mostraba ninguna expresión. Era un pájaro gorjeando en una rama. Estaba tan cómodamente sentada en el taburete que parecía instalada en un nido. Camisa de Golf pagaba los tragos. Siempre tenía la cantidad exacta, a menos que quisiera dejar una propina. Coretti los vio consumir metódicamente seis cócteles cada uno, como insectos chupando néctar. Pero en ningún momento subieron la voz, ni se les enrojecieron las mejillas, y cuando al fin se levantaron, lo hicieron moviéndose sin la menor huella de ebriedad, un defecto, pensó Coretti, un punto débil de su camuflaje. No le prestaron la más mínima atención mientras los seguía a tres bares sucesivos. Al entrar en el Weylons, pasaron por una metamorfosis tan rápida que a Coretti le costó seguir las fases del cambio. Era uno de esos sitios donde en las puertas de los lavabos hay placas que dicen pointers y sectors, y una plaquita en imitación de madera de pino en los recipientes de charqui y salchichas en salmuera, tenemos un trato con el banco. Ellos no sirven cerveza y nosotros no aceptamos cheques. En el Weylons era gorda y con ojeras oscuras. Tenía manchas de café en el conjunto de poliéster. El hombre que la acompañaba vestía tejanos y camiseta, y llevaba una gorra roja de béisbol con un parche rojo y blanco de Peterbilt. Coretti casi los perdió mientras pasaba un frenético minuto en el Pointers, parpadeando desconcertado frente a un letrero de cartón escrito a mano que decía, apuntamos al buen servicio, apunte usted también al servicio, por favor. La tercera avenida se perdía cerca de los muelles en una petrificada maraña de ladrillos. En la última manzana, la calzada estaba marcada a intervalos por vómitos brillantes, un anciano dormitaba frente a televisores en blanco y negro, sellados para siempre tras los turbios ventanales ahumados de hoteles decadentes. El bar que allí encontraron no tenía nombre. Un as de diamantes se desmoronaba poco a poco en la ventana sin lavar, el bar mantenía cara de puño cerrado. Un transistor FM de marfil plástico ofrecía rock suave a las irregulares filas de mesas desiertas. Bebieron cerveza y aguardiente. Eran viejos ahora, dos nulidades que bebían y fumaban a la luz de bombillas desnudas, dosiendo frente a un paquete de arrugados camel que ella sacó del bolsillo de un mugriento impermeable marrón. A las 2 y 25 de la mañana estaban en la terraza del nuevo hotel que se alzaba sobre el muelle. Ella llevaba un vestido de noche y él iba de traje oscuro. Bebían coñac y fingían admirar las luces de la ciudad mientras Coreti los observaba tras dos onzas de Wilk Tarki servido en un vaso de cristal Waterford. Bebieron hasta la hora de cerrar. Coreti entró con ellos en el ascensor. Sonrieron por cortesía, pero aparte de eso no le hicieron caso. Había dos taxis frente al hotel, ellos tomaron uno, Coreti y el otro. Siga a ese taxi, dijo Coreti atropelladamente mientras enseñaba los últimos 20 dólares al avejentado conductor y pie. Claro que sí, hermano, claro que sí. El taxista siguió al otro taxi durante seis manzanas hasta llegar a otro hotel, este más modesto. Ellos bajaron y entraron. Coreti bajó despacio del taxi, respirando ruidosamente. Estaba muerto de envidia, por la personificación de la conformidad, esa mujer que no era una mujer, ese empapelado humano. Coreti miró hacia el hotel, y perdió la calma. Dio media vuelta. Caminó hasta su casa. 16 manzanas. En un momento dado advirtió que no estaba borracho. Nada borracho. Por la mañana llamó para suspender su clase de primera hora. Pero la resaca no llegaba. No tenía la boca reseca, y al mirarse en el espejo del baño vio que no tenía los ojos enrojecidos. Por la tarde durmió, y soñó con gente de caras ovinas, reflejadas en espejos detrás de hileras de botellas. Esa noche salió a cenar, solo, y no comió nada. La comida le devolvía la mirada, de alguna forma. La revolvió en el plato para que pareciera que había comido un poco, pago y se fue a un bar. Y a otro. Y a otro bar, buscándola. Ahora usaba la tarjeta de crédito, si bien ya tenía la visa muy sobrecargada. Si vio a la chica, no la reconoció. A veces vigilaba el hotel donde la había visto entrar. Observaba detalladamente a cada pareja que llegaba y salía. No porque pudiese reconocerla tan solo por el aspecto, pero tenía que haber una sensación, una especie de reconocimiento intuitivo. Observaba a las parejas y nunca estaba seguro. Durante las semanas siguientes visitó de manera sistemática hasta el último agujero de la ciudad donde sirvieran alcohol. Armado al principio con un plano y cinco páginas amarillas arrancadas, fue avanzando hasta los locales más tenebrosos, sitios con números telefónicos que no aparecían en las listas. Algunos ni siquiera tenían teléfono. Se hizo socio de dudosos clubes privados, descubrió refugios que funcionaban fuera de horario y sin licencia, a los que había que llevar la propia consumición, y se sentaba nerviosamente en oscuras salas dedicadas a espacios de sexualidad marginal cuya existencia desconocía. Pero continuó en lo que había de convertirse en su circuito de todas las noches. Comenzaba siempre por el clandestino. Ella nunca estaba allí, ni en el sitio siguiente, ni el siguiente. Los camareros lo conocían, y les agradaba verlo llegar, porque consumía continuamente y no parecía emborracharse nunca. Tal vez miraba a los demás clientes con algo de insistencia, ¿y qué? Coretti perdió el empleo. Había faltado demasiadas veces a clase. Le había dado por vigilar el hotel cada vez que tenía tiempo, hasta de día. Lo habían visto en demasiados bares. No parecía mudar nunca de ropa. Rechazaba clases nocturnas. Interrumpía una clase por la mitad para quedarse mirando distraídamente por la ventana. Se sintió secretamente contento por el despido. En el restaurante universitario lo miraban con extrañeza al ver que no podía comer. Y ahora disponía de más tiempo para la búsqueda. Coretti la encontró a las 2 y cuarto de la madrugada de un miércoles en un bar gay llamado El Establo. El local, de paredes cubiertas con planchas de madera rústica decoradas con cabestros y oxidados implementos agrícolas, era una estridencia de perfumes, risas y cerveza. Ella era la compañera de risas de todo el mundo, con un vestido azul de lentejuelas, una pluma verde en el peinado marrón. Con una avasallante sensación de alivio casi celular, Coretti tomó conciencia de una suerte de admiración, un extraño orgullo que ahora sentía por ella, y por la especie de ella. También pertenecía a ese sitio. Era representativa, una mariquita que no planteaba ninguna amenaza para los maricas ni para sus machos. El hombre que la acompañaba se había convertido en un hombre sin edad, de cejas meticulosamente platinadas, jersey de angora y trinchera. Bebieron y bebieron, y salieron riendo con la clase de risa exactamente adecuada a la lluvia. Un taxi esperaba, con los limpia parabrisas que imitaban el ritmo del corazón de Coretti. Maniobrando torpemente por la acera mojada, Coretti se escabulló en el taxi, temiendo la reacción de ellos. Coretti estaba en el asiento trasero, al lado de ella. El hombre de sienes plateadas habló con el conductor. El taxista murmuró algo al micrófono, soltó el embrague y se alejaron bajo la lluvia, por las calles oscurecidas. El paisaje urbano no impresionaba a Coretti que, mirando dentro de él mismo, veía que el taxista detenía el coche, que el hombre gris y a la mujer risueña lo empujaban hacia afuera y señalaban, sonrientes, la puerta de un hospital psiquiátrico. O, el taxi que se detenía, la pareja que le daba la espalda y meneaba apenada la cabeza. Y una docena de veces tuvo la impresión de ver que el taxi paraba en una desierta calle lateral donde metódicamente lo estrangulaban. Coretti muerto, abandonado bajo la lluvia. Porque era un extraño. Pero llegaron al hotel de Coretti. Bajo el débil resplandor de la luz interior del taxi, observó atentamente como el hombre metía la mano en el abrigo para sacar el dinero del viaje. Coretti vio claramente el forro del abrigo, que hacía una sola pieza con el jersey de Angora. Ningún abultamiento de billetera, ningún bolsillo. Pero se abrió una especie de ranura. Se abrió cuando el hombre la tocó con los dedos, y la ranura vomitó dinero. Tres billetes doblados fueron suavemente extraídos de la ranura. Estaban algo húmedos. Se secaron mientras el hombre los desdoblaba, como las alas de una mariposa que se asoma por primera vez a la luz. Quédese con el cambio, dijo el hombre, saliendo del taxi. Antoinette se deslizó hacia afuera y Coretti la siguió mientras su mente solo veía la ranura. La ranura húmeda, bordeada de rojo, como una agalla. El vestíbulo estaba desierto y el recepcionista inclinado sobre un crucigrama. La pareja cruzó el vestíbulo silenciosamente hasta el ascensor, Coretti lo siguió de cerca. En un momento trató de capturar la mirada de ella, pero ella no le hizo caso. Y una vez, mientras el ascensor subía siete pisos por encima del de Coretti, la mujer se dobló hacia adelante y olfateó el cenicero mural de Cromo, como un perro que husmea la tierra. Los hoteles, muy avanzada la noche, nunca están en calma. Los pasillos nunca están en completo silencio. Hay innumerables suspiros que apenas se oyen, crujidos de sábanas, y voces apagadas que recitan fragmentos de sueños. Pero en el pasillo del noveno piso, Coretti tuvo la sensación de moverse en un vacío perfecto, silencioso, sus zapatos no hacían ningún ruido sobre la moqueta incolora, y hasta el latido de su corazón de extraño se ahogaba en el vago diseño que decoraba el empapelado. Trató de contar los pequeños óvalos de plástico atornillados en las puertas, cada uno con sus tres cifras, pero el pasillo parecía extenderse sin cesar. Por fin el hombre se detuvo frente a una puerta, una puerta revestida como todas las demás con una plancha en imitación de palo de rosa, y puso la mano en la cerradura, aplanando la palma sobre el metal. Se oyó un leve roce, luego un clic del mecanismo, y la puerta se abrió por completo. Cuando el hombre apartó la mano, Coretti vio una astilla de hueso, rosa grisácea y con forma de llave, que se replegaba húmedamente en la carne pálida. No había luces encendidas en aquella habitación, pero la tenue aura de neón de la ciudad se filtraba por las celosías y le permitió ver las caras de una docena o más de personas, sentadas en la cama y en el sofá y en los sillones y en los taburetes de la pequeña cocina. Al principio creyó que tenían los ojos abiertos, pero entonces se dio cuenta de que las opacas pupilas estaban ocultas tras una membrana nititante, un tercer párpado que reflejaba las tenues sombras de neón de la ciudad. Vestían lo que el último bar que habían visitado requería, amorfos abrigos del ejército de salvación compartían asiento con prendas informales suburbanas de vivos colores, patas de noche junto a polvo orientos uniformes de fábrica, cuero de motociclista junto a un afelpado tuidarris. Con el sueño, toda falsa humanidad había desaparecido. Eran pájaros pasando la noche en su árbol. Su pareja fue a sentarse junto a los demás en el borde del mostrador de formica de la kitachenet, y Coretty vaciló en medio de la moqueta vacía. Años luz de aquella alfombra parecían distanciarlo de los otros, pero algo lo llamaba desde lejos, prometiéndole paz y descanso. A pesar de eso, vaciló, estremeciéndose con una indecisión que parecía surgir del núcleo genético de cada célula de su cuerpo. Hasta que abrieron los ojos, todos simultáneamente, las membranas se deslizaron hacia los lados y mostraron la extraña calma de los habitantes de la más oscura fosa oceánica. Coretty gritó, y salió corriendo, y corrió por pasillos y resonantes escaleras de hormigón hasta la lluvia fría y las calles casi vacías. Coretty nunca regresó a su habitación del tercer piso de aquel hotel. Un flemático detective doméstico recogió los textos de lingüística, la única maleta de ropa, todo lo cual terminó por venderse en subasta. Coretty alquiló un cuarto en una pensión administrada por una cenuda abstemia bautista que hacía rezar a sus inquilinos antes de cada una de las recalentadas cenas. No le molestaba que Coretty nunca se sumase a aquellas comidas, él le explicó que en el trabajo le daban de comer gratis. Coretty mentía libre y hábilmente. Nunca bebía en la pensión, y nunca volvía borracho. El señor Coretty era un poco raro, pero siempre pagaba puntualmente el alquiler. Y era muy tranquilo. Coretty dejó de buscarla. Dejó de ir a los bares. Bebía de una bolsa de papel mientras iba y venía del trabajo en el depósito de una editorial, en una zona en la que por ser industrial se permitían pocos bares. Trabajaba por la noche. A veces, al amanecer, sentado al borde de la cama sin hacer, abandonándose al sueño. Ahora nunca dormía acostado. Pensaba en ella. Antoinette. Y en ellos. La especie. A veces hacía adormiladas elucubraciones. Quizás eran como los ratones de las casas, la especie de animal pequeño que ha evolucionado para vivir solo en estructuras hechas por el hombre. Una especie de animal que vive solo de bebidas alcohólicas. Con peculiares metabolismos que convierten el alcohol y las diversas proteínas de las bebidas, del vino y de la cerveza, en todo cuanto necesitan. Y pueden cambiar por fuera, como los camaleones o las escorpinas, para protegerse. Para poder vivir entre nosotros. Y tal vez, pensaba Coretty, crecieran por etapas. En las primeras fases parecerían humanos, comerían lo que los humanos comen, y percibirían que eran diferentes solo como un vago desasosiego. Una especie de animal con su propia astucia, con su propio conjunto de instintos urbanos. Y la capacidad de reconocer a los de su propia especie cuando están cerca. Tal vez. Y tal vez no. Coretty se hundió en el sueño. Un miércoles, pasadas después de tres semanas en el nuevo empleo, la patrona abrió su puerta. Nunca golpeaba y le dijo que lo llamaban al teléfono. Tenía la voz tensa por la habitual desconfianza, pero Coretty la siguió por el oscuro corredor hasta la sala de estar del segundo piso, donde estaba el teléfono. Al llevarse el anticuado artefacto negro al oído, lo primero que hoy griega o al principio fue solo música, y luego una especie de ruido que se fue disolviendo en una fragmentada amalgama de conversaciones. Risas. Nadie se impuso al ruido del bar para hablarle, pero la canción de fondo era tú eres la razón de que nuestros hijos sean feos. Y luego el tono de marcar, cuando la persona que llamaba colgó. Más tarde, solo en su habitación, escuchando los firmes pasos de la patrona en la sala de abajo, Coretty se dio cuenta de que no había necesidad de permanecer donde estaba. El llamamiento había llegado. Pero la patrona exigía que quien quisiese marcharse le avisara con tres semanas de anticipación. Eso significaba que le debía dinero. El instinto le dijo que se lo dejara. Un obrero cristiano de la habitación vecina tosío dormido cuando Coretty se levantó y bajó al teléfono de la sala. Coretty le dijo al capataz del turno de noche que renunciaba a su empleo. Colgó y volvió a su habitación, cerró la puerta y se quitó la ropa lentamente hasta quedar desnudo frente a la chillona litografía enmarcada de Jesús que había encima del escritorio marrón de metal. Contó nueve billetes de diez. Los puso cuidadosamente junto las manos rezadoras que decoraban la tapa del escritorio. Era dinero de aspecto agradable. Era dinero perfectamente bueno. El mismo lo había hecho. Esta vez no estaba para trivialidades. Ella bebía un margarita, y él pidió lo mismo. Ella pagó, sacándose el dinero de entre los senos, que se agitaban bajo un vestido escotado, con un diestro movimiento de la mano. Coretty alcanzó a ver la agalla que se cerraba allí. Se sintió excitado, pero por algún motivo esta vez no tuvo una erección. Tras el tercer margarita las caderas de los dos se tocaron, y algo empezó a propagarse por el cuerpo de él en lentas ondas orgásmicas. El punto de contacto era pegajoso, una zona del tamaño de la yema del pulgar en el sitio donde se abría el vestido de ella. Coretty era dos hombres, el de adentro, fundiéndose con ella en total comunión celular, y la cáscara, sentada con naturalidad en un taburete del bar, con los codos flanqueando el trago, los dedos jugando con una paletilla de agitar cócteles. Sonriendo afablemente al vacío. Tranquilo en la fría penumbra. Y una vez, pero solo una vez, una preocupada y distante parte de Coretty le hizo bajar la mirada hacia donde latían unos tubos de color rubi, y donde se movían, entre los dos, unos zarcillos que remataban en labios afilados. Como los tentáculos entrelazados de dos extrañas anemonas. Estaban copulando, y nadie lo sabía. Y el barman, cuando les trajo la nueva copa, les ofreció su sonrisa cansada y dijo. Sigue lloviendo, ¿verdad? No va a parar nunca. Ha llovido así toda la condenada semana, respondió Coretty ha llovido hasta en los tragos. Y lo dijo bien. Como un verdadero ser humano. Regiones apartadas. Cuando hiró activo el látigo, yo soñaba con París, soñaba con calles invernales, oscuras, mojadas. El dolor me subió oscilando desde la base del cráneo, me estalló detrás de los ojos en una pared de neón azul, salté gritando de la hamaca de red. Siempre grito, de eso nunca me olvido. La retroalimentación me chillaba en el cráneo. El látigo de dolor es un circuito auxiliar del osteófono implantado, conectado directamente a los centros de dolor, lo necesario para atravesar la niebla barbitúrica de un relevo. Mi vida tardó algunos segundos en cobrar forma, mientras unos icebergs de biografía aparecían entre la niebla, quién era, dónde estaba, qué hacía allí, quién me despertaba. La voz de Hiro me entró crepitando en la cabeza a través del osteoconductor. Maldita sea, Toby. ¿Sabes lo que me haces en los oídos con esos gritos? ¿Sabes cuánto me preocupan tus oídos, doctor Nagashima? Me preocupan tanto como. No hay tiempo para letanías de amor, muchacho. Tenemos trabajo. A ver qué son esas ondas puntiagudas de 50 milivoltios que te salen del temporal. ¿Estás mezclando algo con los calmantes para dar un poco de color a la cosa? Tu electroencefalorama no sale bien, Hiro. ¿Estás loco? Solo quiero dormir. Me derrumbé en la hamaca y traté de echarme la oscuridad encima, pero la voz de Hiro seguía allí. Lo siento, hermano, pero hoy trabajas. Ha vuelto una nave, hace una hora. Los de la esclusa de aire están allí ahora mismo, aserrando el motor de reacción para que la nave quepa por la puerta. ¿Quién es? Lenny Hoffmanstal, Toby, físico, Winnika, ciudadana de la República Federal de Alemania. Espero aquello dejara de gruñir. Es un disparo de carne confirmado. Qué agradable terminología de rutina hemos desarrollado aquí. Se refería a una nave que había regresado con telemetría médica activada, y en la que había un, uno, cuerpo, caliente, estado psicológico todavía desconocido. Cerré los ojos y me columpié en la oscuridad. Parece que tú eres el relevo, Toby. El perfil de ella sincroniza con el de Taylor, pero Taylor está de permiso. Yo sabía todo acerca del permiso de Taylor. Estaba en las cajas agrícolas, atiborrado de amitriptilina, haciendo ejercicios aeróbicos para compensar el último ataque de depresión. Uno de los riesgos laborales de ser un relevo. Taylor y yo no nos llevamos bien. Es curioso, pero suele pasar cuando el perfil psicosexual del tipo es demasiado parecido al de uno. Hey, Toby, ¿de dónde sacas toda esa droga? La pregunta era ya ritual. ¿Te la da Sarmian? Me la da tu mamá, Iro. Él sabe que es Sarmian tan bien como yo. Gracias, Toby. Como no estés en el ascensor del cielo en cinco minutos mandaré al personal de enfermería ruso para que venga a ayudarte. Al personal masculino. Seguí columpiándome en la hamaca y me entretuve con el juego llamado el lugar de Toby Halpert en el universo. No es que sea egotista, pongo el sol en el centro, la luminaria, la esfera del día. A su alrededor pongo en movimiento pulcos planetas, nuestro acogedor sistema natal. Pero justo aquí, en un punto fijo situado a casi un octavo de la distancia que nos separa de la órbita de Marte, cuelgo un grueso cilindro de aleación, como un modelo a un cuarto de escala del Tsiolkovsky 1, el paraíso de los trabajadores en L5. El Tsiolkovsky 1 está emplazado en el punto de liberación entre la gravedad de la Tierra y la de la Luna, pero necesitamos también una vela lumínica que nos mantenga aquí, 20 toneladas de aluminio en forma de hexágono, 10 kilómetros de lado a lado. Esa vela nos remolcó fuera de la órbita terrestre, y ahora es nuestra ancla. La usamos para maniobrar contra la corriente de fotones, para mantenernos aquí junto a la cosa, el punto, la singularidad que llamamos la autopista. Los franceses lo llaman le metro, el tren subterráneo, y los rusos lo llaman el río, pero subterráneo no entraña la distancia, y río, para los americanos, no entraña la misma soledad. Llamémoslo las coordenadas de la anomalía Tobyevsky, si no os molesta meter a Olga en esto. Olga Tobyevsky, nuestra señora de las singularidades, santa patrona de la autopista. Iro no confiaba en que me levantara solo. Justo antes de que entraran los enfermeros rusos encendió las luces de mi cubículo por control remoto, y las dejó titilar y tartamudear unos segundos antes de que iluminaran como una mirada hostil y persistente las imágenes de santa Olga que se armían había pegado en el mamparo. Docenas de fotos, la cara repetida en papel de periódico, en brillante papel de revista ilustrada. Nuestra señora de la autopista. La teniente coronel Olga Tobyevsky, la mujer más joven de su rango en el esfuerzo espacial soviético, estaba en ruta hacia Marte, sola, en un Alyut 6 modificado. Las modificaciones le permitían llevar el prototipo de un nuevo limpiador de aire que iba a ser sometido a pruebas en el laboratorio orbital marciano donde la URSS había destacado a cuatro hombres. Con la misma facilidad podrían haber manejado el Alyut a distancia, desde Tsiolkovsky, pero Olga quería acumular tiempo en misiones. Se aseguraron de mantenerla ocupada, le asignaron una serie de experimentos de rutina con señales de radio por banda de hidrógeno, la parte más anodina de un intercambio científico soviético-australiano de baja prioridad. Olga sabía que su papel en los experimentos podría haber sido desempeñado por un cronómetro doméstico estándar. Pero ella era una funcionaría eficiente, pulsaba los botones exactamente en los intervalos correctos. Con el pelo castaño peinado hacia atrás y recogido en una red, debía de tener el aspecto de un idealizado camafeo del Pravda que representase el trabajador del espacio, fácilmente la cosmonauta más fotogénica de ambos géneros. Verificó una vez más el cronómetro de la Alyut y puso la mano sobre los botones que dispararían la primera señal. La coronel Toblyevsky no podía saber que se acercaba al punto del espacio que más tarde se conocería como la autopista. Mientras ella pulsaba la secuencia de seis botones, el Alyut recorrió esos kilómetros finales y emitió la señal, una descarga sostenida de energía radial a 1420 MHz, la frecuencia de transmisión del átomo de hidrógeno. El radiotelescopio de Tsiolkovsky ha dado el seguimiento, y retransmitía la señal a los satélites de comunicación geosincrónicos que a su vez la hacían llegar a estaciones al sur de los Urales y en Nueva Gales del Sur. Durante 3,8 segundos la radioimagen del Alyut fue oscurecida por una postimagen de la señal. Cuando la postimagen se disolvió en las pantallas de los monitores terrestres, el Alyut había desaparecido. En los Urales, un técnico georgiano de mediana edad rompió con los dientes la cánula de su pipa de espuma de mar favorita. En Nueva Gales del Sur, un joven físico se puso a golpear el costado del monitor como un enfurecido finalista de flipper protestando un tilt. El ascensor que me esperaba para llevarme al cielo podía ser la mejor toma de Hollywood de una caja para momias bauhaus, un sarcófago angosto, vertical, con una tapa acrílica transparente. Tras ella, hileras de consolas idénticas se alejaban como en una ilustración del libro de texto sobre la perspectiva. La acostumbrada multitud de técnicos con sus trajes de payaso de papel amarillo se arremolinaba alrededor con determinación. Vi a Iro en mono de drill azul, con la camisa de vaquero de botones nacarados abiertas sobre una desteñida camiseta de la ucla. Absorto en el torrente de cifras que bajaba por la pantalla de un monitor, no advirtió mi presencia. Nadie lo hizo. De modo que me quedé allí mirando el techo, y el fondo del piso del cielo. No parecía gran cosa. Nuestro gordo cilindro está compuesto en realidad por dos cilindros, uno dentro del otro. Aquí abajo, en el de afuera, hacemos nuestro propio abajo mediante rotación axial. Están los aspectos más mundanos de nuestra operación, dormitorios, cafeterías, la plataforma de la esclusa de aire, por donde hacemos entrar las naves que regresan, la sala de comunicaciones, y los pabellones, a los que me cuido de no ir nunca. El cielo, el cilindro interior, el improbable corazón verde de este lugar, es el perfecto sueño Disney del regreso al hogar, el famélico oído de una economía global hambrienta de información. Un flujo constante de información bruta sale en pulsaciones hacia la tierra, una inundación de rumores, susurros, indicios de tráfico transgaláctico. Solía acostarme en la hamaca, rígidamente, a sentir la presión de todos esos datos, a sentir cómo serpenteaban entre las líneas que imaginaba detrás del mamparo, líneas como tendones, apretados y abultados, a punto de reventar, a punto de aplastarme. Entonces Armian vino a vivir conmigo, y cuando le conté lo del miedo, hizo unas cuantas brujerías contra él y colocó sus iconos de Santa Olga. Y la presión retrocedió, disminuyó. Te voy a conectar un traductor, Toby. Quizá necesites alemán esta mañana. La voz me sonó como arena en el cráneo, una seca modulación de estática y yari. En línea, Dr. Nagashima dijo una voz BBC, límpida como cristal de hielo. ¿Tienes francés, verdad, Toby? Hoffmanstal tiene francés e inglés. A mí no me toques el pelo, y yari. Habla cuando se te hable, entendido. El silencio de ella se transformó en una capa más del intrincado, continuó chisporroteo de estática. Iro me disparó una mirada indecente a través de dos docenas de consolas. Sonreí. Estaba empezando a suceder, el regocijo, la ráfaga de adrenalina. Lo sentía entre las últimas volutas del barbitúrico. Un muchacho de cara rubia, suave, de surfista, me ayudaba a entrar en el mono. Olía, era nuevo, envejecido, cuidadosamente maltratado, empapado en sudor sintético y feromonas de fábrica. Las dos mangas estaban atiborradas, desde la muñeca hasta el hombro, de parches bordados, casi todos eran logotipos de empresas, patrocinadores de una imaginaria expedición a la autopista, con el logo del patrocinador principal cosido de hombro a hombro, la empresa que supuestamente había enviado a Halpert, todavía su cita con las estrellas. Por lo menos mi nombre era verdadero, bordado en mayúsculas de nylon escarlata justo encima del corazón. El surfista tenía esa clase de rasgos atractivos estándar que yo asocio con los jóvenes de la CIA, pero su cinta identificadora decía Nevsky, y se repetía en cirílico. KGB, entonces. No era un tsiolnik, no tenía ese estilo de articulaciones flojas que confieren 20 años en el hábitat L5. El chico era puro Moscú, un educado marcador de procedimientos que probablemente supiera 8 maneras de matar con un periódico enrollado. Comenzamos entonces el ritual de drogas y bolsillos, me metió una microjeringa, cargada con uno de los nuevos ebuforia alucinógenos, en el bolsillo de la muñeca izquierda, dio un paso atrás, y marcó el dato en su lista. La silueta impresa de un relevo en traje de trabajo que llevaba en su bloca especial parecía una diana de tiro al blanco. Sacó una ampolla de 5 gramos de opio de la caja que llevaba sujeta a la cintura por una cadena y encontró el bolsillo adecuado. Marca. 14 bolsillos. La cocaína fue lo último. Iro se acercó justo cuando el ruso estaba terminando. Tal vez tenga algunos datos fuertes, Toby, ella es fisicoquímica, recuerda, era extraño oírlo acústicamente, no por vibraciones o seas del implante. Allí arriba todo es fuerte, Iro. Me lo dices a mí, también él lo sentía, ese zumbido especial. Daba la impresión de que no podíamos mirarnos directamente a los ojos. Antes de que la torpeza fuese en aumento, dio media vuelta y dirigió un gesto de aprobación a uno de los payasos amarillos. Dos de ellos me ayudaron a entrar en el Ataut Bauhaus y retrocedieron cuando la tapa bajó silbando como el visor del escudo de un gigante. Comencé mi ascenso al cielo, donde sería recibido por una desconocida llamada Lenny Hofmanstal. Un viaje corto, pero que parece durar toda la vida. Olga, que fue nuestra primera autostopista, la primera en sacar el pulgar por la longitud de onda del hidrógeno, tardó dos años en llegar a casa. En Tchuratam, en Kazajistán, una mañana gris de invierno, registraron su regreso en 18 centímetros de cinta magnética. Si un religioso con conocimientos de tecnología cinematográfica hubiese estado observando el punto en el espacio donde el Alyut había desaparecido dos años antes, podría haber pensado que Dios había empalmado una cinta de tomas de espacio vacío con tomas de la nave de Olga. Olga reapareció de pronto en nuestro espacio a tiempo como en un atroz efecto especial de aficionado. Una semana más tarde y tal vez no la habrían alcanzado a tiempo, la Tierra habría seguido su rumbo y la habría dejado a la deriva hacia el Sol. 53 horas después de su regreso, un nervioso voluntario llamado Kurtz, vistiendo un traje blindado, entró por la escotilla del Alyut. Era un alemán del este, especialista en medicina espacial, y su vicio secreto eran los cigarrillos americanos, se moría por uno mientras manipulaba la esclusa de aire, pasaba junto a una masa rectangular de esencia de limpiador de aire y encendía la luz del casco haciendo presión con el mentón. El Alyut, incluso pasados dos años, parecía estar lleno de aire respirable. A la luz de los haces gemelos que le salían del enorme casco, vio diminutos globos de sangre y vómito que giraban lentamente, formando remolinos, mientras metía el abultado traje por el pasadizo y entraba en el módulo de mando. Entonces la encontró. Flotaba por encima del tablero de indicadores de navegación, desnuda, ahobillada en un rígido nudo fetal. Tenía los ojos abiertos, pero clavados en algo que Kurtz nunca llegaría a ver. Los puños ensangrentados estaban apretados como piedra, y el pelo castaño, suelto ahora, le flotaba alrededor de la cara como unas algas marinas. Muy despacio, con mucho cuidado, Kurtz pasó por encima de las blancas teclas de la consola de mandos y sujetó su traje al tablero de indicadores. Parecía evidente que Olga había intentado tocar el equipo de comunicaciones de la nave con las manos desnudas. Desactivó la garra derecha del traje de trabajo, que se desplegó automáticamente, como dos pares de tenazas que fingiesen ser una flor. Estiró la mano, aún encerrada en un guante quirúrgico presurizado. Luego, con la mayor suavidad posible, abrió los dedos de la mano izquierda de Olga. Nada. Pero al abrirle el puño derecho, algo salió cayendo y girando lentamente, a pocos centímetros de la placa facial de Kurtz. Parecía un caracol de mar. Olga regresó a casa, pero nunca regresó a la vida detrás de aquellos ojos azules. Intentaron reanimarla, por supuesto, pero cuanto más lo intentaban más tenue se volvía, y queriendo saber más, la diseminaron una y otra vez hasta que llegó, en su martirio, a llenar bibliotecas enteras con helados corredores de valiosísimas reliquias. Ningún santo había sido tan cortado, solo en los laboratorios de Plesetsk. Olga estaba representada por más de dos millones de fragmentos de tejido, archivados y numerados en el subsótano de un complejo de estudios biológicos a prueba de bombas. Tuvieron más suerte con la caracola. La exobiología se encontró de golpe pisando una tierra estremecedoramente firme, un ramo y siete décimas de información biológica de alta organización, definitivamente extraterrestre. La caracola de Olga generó toda una subrama de la ciencia, dedicada exclusivamente al estudio de, la caracola de Olga. Los primeros descubrimientos acerca de la caracola aclararon dos cosas, no era producto de ninguna biosfera terrestre conocida, y como no había otras biosferas conocidas en el sistema solar, procedía sin duda de otra estrella. Olga tenía que haber visitado ese lugar, o había entrado en contacto, por lejos que estuviese, con algo que era, o había sido alguna vez, capaz de hacer el viaje. Enviaron a un tal Mayor Grosz a las coordenadas Tovyevsky en un Aljuk 9 especialmente equipado. Detrás de él salió otra nave. Terminaba de emitir la última de las 20 señales de hidrógeno cuando la nave se esfumó. Grabaron la desaparición y esperaron. Regresó 234 días más tarde. Mientras tanto, habían sondeado la zona constantemente, buscando con desesperación cualquier cosa que pudiese explicar la anomalía específica, el fenómeno irritante en torno al cual se pudiese esbozar una teoría. No había nada, solo la nave de Grosz, dando tumbos fuera de control. Grosz se suicidó antes de que pudieran llegar a rescatarlo, la segunda víctima de la autopista. Después de remolcar el Aljuk de regreso a Tsiolkovsky, descubrieron que el sofisticado equipo de grabación no había grabado nada. Todos los componentes estaban en perfecto estado de funcionamiento, ninguno de ellos había funcionado. Grosz fue congelado instantáneamente y puesto a bordo de la primera nave que salió hacia Plesetsk, donde las palas mecánicas ya excavaban un nuevo subsotano. Tres años después, a la mañana siguiente de haber perdido al séptimo cosmonauta, sonó un teléfono en Moscú. Era el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estaba autorizado, dijo, a hacer una oferta, bajo ciertas condiciones muy específicas, la Unión Soviética podría contar con los mejores cerebros de la psiquiatría occidental. La agencia consideraba, prosiguió, que actualmente dicha ayuda podría ser muy bien recibida. Su dominio del ruso era excelente. La estática del osteófono era una tormenta de arena subliminal. El ascensor se deslizó subiendo por su estrecho conducto a través de la planta del cielo. Fui contando luces azules a intervalos de dos metros. Después de la quinta luz, oscuridad y suspensión. Escondido en la hueca consola de mandos de la falsa nave de la autopista, esperé en el ascensor como el secreto que se oculta detrás de un cuento infantil de misterio en un falso estante de libros. La nave era una pieza de utilería, como la cabaña bávara pegada a los alpes de yeso de algunos parques de diversiones, un toque simpático, pero no del todo necesario. Si los que regresan nos aceptan, nos toman por lo que somos, nuestras noticias de primera plana y nuestros accesorios teatrales no parecen importar demasiado. Todo está libre, dijo Iro. No queda nadie por ahí. Me masajé reflexivamente la cicatriz que tengo detrás de la oreja izquierda, donde me implantaron el osteófono. El costado de la falsa consola se abrió y dejó entrar la luz gris del amanecer del cielo. El interior del bote de imitación resultaba familiar y a la vez extraño. Como tu propio apartamento cuando hace una semana que no lo ves. Una de las nuevas enredaderas brasileñas había atravesado la ventanilla izquierda, ese parecía ser el último cambio escénico desde mi última subida. Hubo grandes discusiones por esas enredaderas en las reuniones de biotectura, los ecólogos americanos chillaban anunciando posibles deficiencias de hidrógeno. Los rusos se han mostrado muy susceptibles en el tema del biodiseño desde que tuvieron que pedir americanos prestados para que los ayudaran con el programa biótico en Tsiolkovsky 1. Tenían un feo problema con la descomposición, que les arruinaba el trigo hidropónico, tanta ingeniería soviética super sofisticada y no podían establecer un ecosistema funcional. De nada sirve que aquella debacle inicial nos haya abierto el camino para poder estar ahora aquí con ellos. Eso los fastidia, entonces insisten con lo de las enredaderas brasileñas, lo que sea, cualquier cosa que les sirva de pretexto para discutir. Pero a mí esas enredaderas me gustan, las hojas tienen forma de corazón, y si se las frota entre las manos, huelen a canela. Desde la portilla miré cómo aclaraba a medida que la luz solar reflejada entraba en el cielo. El cielo se rige por la hora de Greenwick, en alguna parte había enormes espejos mailar girando en un vacío brillante, sincronizados para reflejar un amanecer de Greenwick. Los trinos de pájaros grabados empezaron a oírse en los árboles. Los pájaros lo pasan muy mal en ausencia de auténtica gravedad. No podemos tener pájaros verdaderos, porque se vuelven locos tratando de arreglárselas con la fuerza centrífuga. La primera vez que lo ves, el cielo hace honor a su nombre, exuberante, fresco y luminoso, la hierba larga, salpicada de flores silvestres. Es mejor si no sabes que la mayoría de los árboles son artificiales, o que para mantener ciertas cosas como el equilibrio óptimo entre las algas verde-azules y las algas diatomeas del estanque, hace falta una constante atención. Sarmian dice que espera ver a Bambi salir de entre los árboles haciendo cabriolas, y Iro sostiene que sabe exactamente cuántos ingenieros de la Disney fueron obligados a jurar que mantendrían el secreto, bajo el Acta de Seguridad Nacional. Estamos recibiendo fragmentos de Hoffmanstal, dijo Iro. Casi podía estar hablando para sí mismo, la gestalt entrenador relevo surtía efecto, y no tardaríamos en dejar de sentir la presencia del otro. El nivel de adrenalina comenzaba a disminuir nada muy coherente. Sanmasine, algo así. Hermosa máquina. Y Yari dice que parece muy tranquila, pero aturdida. No me expliques nada. No quiero esperar nada concreto, ¿de acuerdo? Entremos directamente, abrí la escotilla y aspiré una bocanada de aire del cielo, fue como un trago de vino blanco frío donde está Sarmian. Iro suspiró, una suave ráfaga de estática. Sarmian debería estar en el claro 5 ocupándose de un chileno que llegó hace tres días, pero no está, porque se enteró de que vendrías. Te espera junto al estanque de las carpas. Zorrate estaruda, agregó. Sarmian arrojaba guijarros a la orgullosa carpa china. Llevaba un ramillete de flores blancas detrás de una oreja, un marchito marlboro detrás de la otra. Tenía los pies descalzos y embarrados, y se había cortado las piernas del mono por la mitad del muslo. Llevaba el pelo negro recogido en una cola de caballo. Nos habíamos conocido en una fiesta en uno de los talleres de soldadura, voces ebrias resonaban en el cuenco de la esfera metálica, vodka artesanal en gravedad cero. Había uno que tenía una bolsa de agua para suavizar el trago, y sacó un buen puñado y lanzó diestramente una bola rodante y movediza de tensión superficial. Las viejas bromas acerca de pasar el agua. Pero yo soy un torpe en gravedad cero. La atravesé con la mano cuando pasó cerca. Me sacudí del pelo mil bolitas plateadas, aturdido, tropezando, y la mujer que estaba a mi lado se reía y daba lentos saltos mortales, muchacha larga, delgada, de pelo negro. Llevaba uno de esos holgados pantalones de cordón que los turistas se llevan de Tsiolkovski, y una desteñida camiseta de la NASA a tres tallas más grande de lo necesario. Un minuto después me hablaba de vuelos en Ala Delta con los adolescentes Tsiolniki, y de lo orgullosos que estaban de la floja marihuana que cultivaban en una de las cestas de maíz. No me había dado cuenta de que ella era otro relevo hasta que Iro entró a decirnos que la fiesta había terminado. Se fue a vivir conmigo una semana más tarde. Espera un minuto, de acuerdo Iro hizo chirriar los dientes, un sonido horrible uno, uan y se fue, saliendo totalmente fuera del circuito, tal vez ni siquiera escuchaba. ¿Cómo van las cosas en el claro 5? Me puse en cuclillas junto a ella y busqué también algunos guijarros. No muy divertidas. Tuve que alejarme de él por un rato, le inyecté hipnóticos. Mi intérprete me dijo que subías. Tiene ese acento de tejax que hace que hice suene como as. Creí que hablabas español. El tipo es chileno, ¿verdad? Arrojé uno de mis guijarros al estanque. Yo hablo mexicano. Los buitres de la cultura dijeron que no le gustaría mi acento. ¡Qué bueno! Y no puedo seguirlo cuando habla rápido. Uno de sus guijarros siguió el mío y abrió aros en la superficie mientras se hundía. Es decir, constantemente, agregó. Una carpa se acercó para ver si el guijarro era comestible. De esta no sale, Sarmian no me miraba. Su tono de voz era perfectamente neutro. No hay duda de que de esta el pequeño Jorge no sale. Escogí el guijarro más plano y traté de hacerlo rebotar hasta el otro lado del estanque, pero se hundió. Cuanto menos supiera de Jorge el chileno, mejor sería. Sabía que era uno de los vivos, parte de ese 10%. Nuestro índice de muertos al llegar es de un 20%. Suicidio. Un 70% son candidatos inmediatos a los pabellones, los casos de regresión, los que llegan balbuceando. Sarmian y yo somos los relevos de ese 10%. Si los primeros que regresaron hubiesen traído solo caracoles de mar, dudo que ahora el cielo estuviese aquí. El cielo fue construido después de que un francés regresó con un ar de acero de 12 centímetros de diámetro, codificado magnéticamente y cerrado en torno a la mano fría, negra parodia del niño afortunado que gana una vuelta gratis en el tío vivo. Puede que nunca descubramos dónde o cómo lo encontró, pero aquel aro fue la piedra de Rosetta para el cáncer. De modo que ahora le ha llegado a la especie humana a la hora del culto de cargo. Aquí afuera podemos recoger cosas con las que no tropezaríamos ni en mil años de investigación en la Tierra. Sarmian dice que somos como esos pobres imbéciles de las islas, que se pasan toda la vida construyendo pistas de aterrizaje para que regresen los grandes pájaros de plata. Sarmian dice que el contacto con civilizaciones superiores es algo que no se le desea ni al peor enemigo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se montó toda esta estafa? Toby Sarmian miraba entornando los ojos a la luz solar, hacia el este, donde se extendía nuestro país cilíndrico, verde y sin horizonte seguro que reunieron a todos los pesos pesados, a la élite de la psiquiatría, y los sentaron alrededor de una larga mesa de auténtica imitación de palo de rosa, típico asunto del Pentágono. Cada uno recibió un cuaderno de apuntes en blanco y un lápiz nuevo, especialmente afilado para la ocasión. Allí estaban todos, freudianos, junguianos, adlerianos, los hombres rata de Skinner, todo lo que se te ocurra. Y todos y cada uno de aquellos desgraciados sabían de sobra que era hora de hacer el mejor papel. No solo como representantes de una facción determinada sino como profesionales. Allí están, la encarnación de la psiquiatría occidental. Y no pasa nada. La gente sale de repente muerta de la autopista, y si no, regresa babeando, cantando canciones de cuna. Los vivos duran alrededor de tres días, no dicen una palabra y después se pegan un tiro o entran en estado catatónico. Sacó una pequeña linterna del cinturón y rompió con naturalidad la cáscara de plástico para extraer el reflector parabólico. El Kremlin chilla. La CIA se vuelve loca. Y lo peor de todo, las multinacionales que quieren patrocinar el show están perdiendo entusiasmo. ¿Astronautas muertos? ¿No hay información? ¿No hay trato, amigos? Se están poniendo nerviosos, todos esos super psiquiatras, hasta que algún listo, quién sabe, uno de esos lunáticos sonrientes de Berkeley aparece y dice y aquí el acento de Sarmian se cargó de paródica suavidad dos puntos. ¿Eh? ¿Por qué no llevamos a esta gente a un sitio agradable, y la llenamos de buena droga y le damos a alguien con quien pueda relacionarse? ¿Eh? Sarmian se rió, sacudió la cabeza. Usaba el reflector para encender el cigarrillo, concentrando la luz solar. No nos dan cerillas, el fuego destruye el oxígeno, el equilibrio del dióxido de carbono. Del candente punto focal brotó un diminuto rizo de humo gris. Está bien, dijo Iro, ya pasó vuestro minuto, consulte mi reloj, habían sido casi tres minutos. Buena suerte, cariño, dijo Sarmian en voz baja, fingiendo estar absorta en el cigarrillo que te vaya bien. La promesa de dolor. Está ahí cada vez. Sabes qué va a pasar, pero no sabes cuándo, ni exactamente cómo. Uno trata de aferrarse a esas incertidumbres, de mecerlas en la oscuridad. Pero si te preparas para el dolor, no funcionas. Ese poema que Iro cita, enséñanos a preocuparnos y a no preocuparnos. Somos como moscas inteligentes que deambulan por un aeropuerto internacional, algunas conseguimos colarnos en algún vuelo a Londres o a río, quizá hasta sobrevivir al viaje y regresar luego. Eh, dicen las otras moscas coma, que pasa del otro lado de esa puerta. ¿Qué saben ellos que no sepamos nosotros? Al llegar al borde de la autopista, todos los lenguajes humanos se te desenmarañan en las manos, excepto, quizás, el lenguaje del chamán, del cabalista, el lenguaje del místico decidido a cartografiar jerarquías de ángeles, de santos, de demonios. Pero la autopista tiene sus reglas, y hemos aprendido algunas de ellas. Eso nos da algo a que aferramos. Primera regla, una entidad por viaje, nada de equipos, nada de parejas. Segunda regla, nada de inteligencias artificiales, lo que está ahí afuera, sea lo que sea, no se fija en máquinas listas, al menos en el tipo de máquinas que sabemos construir. Tercera regla, los instrumentos de grabación son un despilfarro de espacio, siempre vuelven sin uso. Tras los pasos de Santa Olga han surgido docenas de nuevas escuelas de física, herejías cada vez más raras y elegantes, que esperan abrirse paso hasta el centro del misterio. Una por una, fracasan. En el susurrante silencio de las noches del cielo, uno imagina que los paradigmas estallan en pedazos, que los añicos de teorías tintinean convirtiéndose en polvo brillante mientras el trabajo de toda una vida de algún grupo de expertos se reduce a la más sucinta y breve nota de pie de página, y todo en el tiempo que tarda tu dañado viajero en musitar algunas palabras en la oscuridad. Moscas en un aeropuerto, pidiendo que las lleven. Se recomienda a las moscas que no hagan demasiadas preguntas, se recomienda a las moscas que no intenten llegar a la gran imagen. Repetidos intentos en esa dirección llevan al lento, inexorable florecimiento de la paranoia, la mente proyecta formas enormes, oscuras, sobre las paredes de la noche, formas que tienden a solidificarse, a convertirse en locura, a convertirse en religión. Las moscas listas se quedan con la teoría de la caja negra, la caja negra es la metáfora aprobada, y la autopista sigue siendo X en cualquier ecuación normal. Se supone que no debemos preocuparnos por lo que es la autopista, o por quien la puso allí, y concentrarnos en cambio en lo que metemos en la caja y en lo que sacamos de ella. Hay cosas que nosotros enviamos por la autopista, una mujer llamada Olga, su nave, y tantos más que la han seguido, y cosas que nos llegan a nosotros, una loca, un caracol de mar, artefactos, fragmentos de tecnologías extrañas. Los teóricos de la caja negra nos aseguran que nuestra tarea principal consiste en optimizar ese intercambio. Estamos a ti para asegurarnos de que nuestra especie recupera lo que invierte. Con todo, algunas cosas se hacen cada vez más evidentes, una de ellas es que no somos las únicas moscas que han logrado meterse en un aeropuerto. Hemos recogido artefactos que pertenecen por lo menos a media docena de culturas inmensamente divergentes. Más patanes, los llama Sarvian. Somos como ratas en la bodega de un carguero, intercambiando baratijas con ratas de otros puertos. Soñando con las luces brillantes, con la gran ciudad. Para no complicarnos, digamos que todo es asunto de dentro y fuera. Lenny Hoffmanstal, fuera. Organizamos el recibimiento de Lenny Hoffmanstal en el Claro 3, también conocido como el Eliseo. Yo me agazapé bajo un emparrado de meticulosas reproducciones de arte joven y me dediqué a estudiar la nave. En un principio había tenido el aspecto de una libélula sin alas, con un abdomen estilizado de 10 metros de largo donde iba el motor a reacción. Ahora, sin el motor, parecía una pupa blanco mate, con los ojos larvales, prominentes, llenos del acostumbrado e inútil surtido de sensores y sondas. Estaba apoyada en una suave elevación en el centro del Claro, un montículo especialmente diseñado para sostener diversos formatos de nave. Los botes más recientes son más pequeños, como lavadoras Grand Prix, cápsulas minimalistas que no pretenden ser naves de exploración. Módulos para disparos de carne. No me gusta, dijo Hiro esta no me gusta. Me da mala espina, tal vez estuviera hablando para sí mismo, casi podría haber sido yo hablando para mí, lo cual significaba que la gestalt entrenador relevo estaba casi a punto de funcionar. Encerrado en mi papel, dejó de ser el hombre de avanzada del hambriento oído del cielo, una sonda especializada conectada por radio con un psiquiatra todavía más especializado, cuando la gestalt entra en acción, Hiro y yo nos fundimos y somos otra cosa, algo que nunca podemos admitir mutuamente, ni siquiera mientras sucede. Nuestra relación representaría la clásica pesadilla freudiana. Pero sabía que él tenía razón, esta vez se sentía que algo andaba muy mal. El Claro era más o menos circular. Tenía que serlo, en realidad era un corte redondo de 15 metros de diámetro practicado en el piso del cielo, un ascensor circular disfrazado de mini pradera alpina. Habían aserrado el motor de Lenny, habían remolcado su nave hacia el cilindro exterior, bajando el claro hasta la esclusa de aire, y luego la habían subido hasta el cielo sobre una inmensa plataforma decorada con hierba y flores silvestres. Habían borrado sus sensores con sobrecargas de transmisión y sellado sus puertas y escotillas, se supone que el cielo es una sorpresa para el recién llegado. Me encontré preguntándome si Sarmian ya habría regresado con Jorge. Tal vez le estaría preparando algo de comer, uno de los peces que atrapamos cuando nos los sueltan en las manos desde jaulas que hay en el fondo del estanque. Imaginé el olor a pescado frito, cerré los ojos e imaginé a Sarmian caminando por las aguas poco profundas, con los muslos perlados por gotas brillantes, muchacha de piernas largas en un vivero en el cielo. Adelante, Toby. Entra ahora. El volumen me resonó en la cabeza, el entrenamiento y el reflejo gestáltico ya me había año llevado a mitad de camino del claro. Maldición, maldición, maldición. El mantra de Hiro, y supe entonces que todo había salido mal. Yari, la interpreté, era un sonido de fondo estridente, hielo BBC que crujía mientras ella farfullaba algo a toda velocidad, algo sobre diagramas anatómicos. Hiro debió de haber usado los mandos a distancia para abrir la escotilla, pero no esperó a que se desatornillara sola. Hizo detonar seis pernos explosivos empotrados en el casco y voló todo el mecanismo de la escotilla intacto, que por poco no me alcanzó. Instintivamente, me había apartado de su trayectoria. Luego me puse a escalar la lisa superficie del bote, tratando de asirme a las piezas de la estructura metálica con forma de panal que había justo en la entrada, el mecanismo de la compuerta había arrastrado consigo la escalerilla de metal. Y allí quedé inmóvil, agazapado en el olor de plastique de los pernos, pues fue entonces cuando el miedo me encontró, cuando me encontró de verdad, por primera vez. Lo había sentido antes, el miedo, pero sólo los bordes, las extremidades. Ahora era enorme, la propia oquerá de la noche, un vacío frío e implacable. Estaba hecho de últimas palabras, espacio profundo, todos los largos adioses en la historia de nuestra especie. Hizo que me encogiera, gimiendo. Temblaba, me arrastraba, lloraba. Nos dan clases sobre esto, nos advierten, tratan de explicarlo como una especie de agorafobia temporal endémica. Pero nosotros sabemos lo que es, los relevos lo saben y los entrenadores no. Hasta hoy no hay nada que lo explique, ni remotamente. Es el miedo. Es el dedo largo de la gran noche, la oscuridad que alimenta con murmurantes condenados las dulces y blancas fauces de los pabellones. Olga, Santa Olga, fue la primera que lo supo. Trató de ocultárnoslo, arañando el equipo de radio, ensangrentándose las manos para destruir la capacidad de transmisión de la nave, rogando que la tierra la perdiese, la dejase morir. Hiro estaba histérico, pero debe de haber entendido, y supo qué hacer. Me aplicó el látigo de dolor. Fuerte. Una y otra vez, como una picana eléctrica para el ganado. Me hizo entrar en el bote. Me llevó a través del miedo. Más allá del miedo, había una habitación. Silencio y un olor a desconocido, olor a mujer. El estrecho módulo estaba usado, y tenía un aspecto casi doméstico, habían remendado el fatigado plástico del asiento de aceleración con despegadas tiras de cinta adhesiva plateada. Pero todo parecía amoldarse alrededor de una ausencia. Ella no estaba allí. Entonces vi el demencial friso de rasguños hechos con punta de bolígrafo, símbolos garrapateados, miles de diminutas figuras rectangulares, retorcidas, entrelazadas y yuxtapuestas. Manchado con huellas de artilares, patético, cubría la mayor parte del mamparo trasero. Iroh estaba estático, susurrando, implorando. Encuéntrala, Toby, por favor, Toby, encuéntrala, encuéntrala, encuéntrala. La encontré en el compartimiento de cirugía, una estrecha alcoba a un lado del pasadizo. Encima de ella, la san machine, el manipulador quirúrgico, relucía con los brazos delgados y brillantes perfectamente plegados, extremidades cromadas de una centolla rematadas en hemostratos, forcets, bisturí láser. Iyari estaba histérica, y apenas se la oía por un débil canal, diciendo algo acerca de la anatomía del brazo humano, los tendones, las arterias, taxonomía elemental. Iyari gritaba. No había nada de sangre. El manipulador es una máquina pulcra, capaz de hacer un trabajo limpio en gravedad cero aspirando la sangre. Lenny había muerto justo antes de que Iroh volase la compuerta, tenía el brazo derecho extendido sobre la superficie de plástico blanco como en un dibujo medieval, desollado, músculos y otros tejidos estirados hacia afuera en un diseño claro y simétrico, sujetos con una docena de pinzas de disección de acero inoxidable. Murió desangrada. Un manipulador quirúrgico está cuidadosamente programado contra el suicidio, pero puede funcionar como robot disecador, preparando órganos para su almacenamiento. Había encontrado la manera de engañarlo. Generalmente se puede hacer eso con las máquinas, si se dispone de tiempo. Ella había tenido 8 años. Yacía allí en una estructura plegable, una cosa parecida al esqueleto fósil de un sillón de dentista, a través de ella vi el descolorido bordado que le cruzaba la espalda del traje, la marca de un fabricante de piezas electrónicas germano occidental. Traté de hablarle. Le dije. Por favor, estás muerta. Perdónanos, vinimos para tratar de ayudarte, Iroh y yo. ¿Entiendes? Sabes que él, Iroh, te conoce, y está aquí, en mi cabeza. Ha leído tu expediente, tu perfil sexual, tus colores favoritos, conoce los miedos de tu infancia, a tu primer amante, el nombre del profesor que te gustaba. Y yo tengo exactamente las feromonas adecuadas, y soy un arsenal de drogas ambulante, algo que aquí seguramente te gustará. Y podemos mentir, Iroh y yo, somos unos campeones de la mentira. Por favor. Tienes que ver. Perfectos desconocidos, pero Iroh y yo, para ti, somos el perfecto desconocido, Lenny. Era una mujer pequeña, rubia, de pelo suave, lacio, prematuramente veteado de gris. Le toqué el pelo, una vez, y salí al claro. Una vez allí, la larga hierba tembló, las flores empezaron a agitarse, e iniciamos el descenso, con el bote centrado en el ascensor circular. El claro se deslizó hacia abajo, saliendo del cielo, y la luz solar se perdió en el resplandor de enormes arcos de vapor que arrojaban duras sombras sobre la amplia plataforma de la esclusa de aire. Siluetas con trajes rojos, corriendo. Un carrito de rojo giró en redondo sobre gruesas ruedas de caucho, apartándose de nuestro camino. Nevsky, el surfer de la KGB, esperaba al pie de la pasarela que habían empujado hacia el borde del claro. No lo vi hasta que llegamos a la plataforma. Debo llevarme las drogas ahora, señor Halbert. Me quedé allí, balanceándome, parpadeando para quitarme las lágrimas. Él se acercó a tranquilizarme. Me pregunté si sabría siquiera por qué estaba allí en la plataforma, un traje amarillo en territorio rojo. Pero quizá no le importase, nada parecía importarle demasiado, tenía la tablilla preparada. Debo llevármelas, señor Halbert. Me quité el traje, lo doblé y se lo di. Nevsky lo metió en un bolso plástico de cremallera. Guardó el bolso en una caja que llevaba esposada a la muñeca, y cerró la combinación. No las tomes todas al mismo tiempo, muchacho, dije. Y me desmayé. Tarde, aquella noche, Sarmian trajo una clase especial de oscuridad a mi cubículo, dosis individuales envueltas en papel metálico grueso. No tenía nada que ver con la oscuridad de la gran noche, esa oscuridad sensible, acechante, que espera para arrastrar a los viajeros a los pabellones, la oscuridad que incuba el miedo. Era una oscuridad como la de las sombras que se movían en el asiento trasero del coche de tus padres, una noche de lluvia cuando tenías cinco años, cálido y seguro. Sarmian es mucho más hábil que yo cuando se trata de eludir a burócratas como Nevsky. No le pregunté por qué había regresado del cielo, ni qué le había pasado a Jorge. Ella no me preguntó nada sobre Lenny. Iro no estaba, había desaparecido por completo de la transmisión. Lo había visto por la tarde durante el informe, como de costumbre, nuestras miradas no se encontraron. No importaba. Sabía que volvería. Todo había sido como siempre. Un mal día en el cielo, pero eso nunca resulta fácil. Es muy duro cuando se siente el miedo por primera vez, pero yo siempre supe que estaba ahí, esperando. Se ha hablado mucho de los diagramas de Lenny y de los dibujos de cadenas moleculares que cambian de sitio ante una orden. Moléculas que pueden funcionar como conmutadores, elementos lógicos, incluso una especie de instalación formada por capas que constituyen una única y enorme molécula, un diminuto ordenador. Quizá no sepamos nunca qué fue lo que encontró allí afuera, quizá no conozcamos nunca los detalles de la transacción. Podríamos lamentarlo si alguna vez lo descubrimos. No somos la única tribu de regiones apartadas, los únicos que buscan sobras. Maldita Lenny, maldito aquel francés, malditos todos los que traen cosas, remedios para el cáncer, caracoles marinos, objetos sin nombre, que nos hacen estar aquí esperando, que llenan pabellones, que nos traen el miedo. Pero acérrate a esta oscuridad cálida y cercana, a la lenta respiración de Sarmian, al ritmo del mar. Aquí la experiencia es fuerte, oirás el mar, muy por detrás de la constante estática de caracol marino del osteófono. Es algo que llevamos con nosotros, por lejos que estemos de casa. Sarmian se movió a mi lado, murmuró el nombre de un desconocido, el nombre de algún viajero maltrecho que desde hace mucho tiempo está en los pabellones. Ella tiene el récord actual, mantuvo a un hombre con vida durante dos semanas, hasta que ese hombre se sacó los ojos con los pulgares. Sarmian no dejó de gritar hasta que llegó abajo, se rompió las uñas en la tapa plástica del ascensor. Después le dieron algún tranquilizante. Pero los dos tenemos el impulso, esa necesidad especial, esa maniática dinámica que nos permite seguir yendo al cielo. Ambos hicimos lo mismo, nos quedamos allí fuera en nuestros botes durante semanas, esperando a que la autopista nos recogiera. Y cuando se nos acabaron las señales, nos remolcaron de vuelta hasta aquí. A algunos no los recoge la autopista, y nadie sabe por qué. Y nunca hay una segunda oportunidad. Dicen que es demasiado costoso, pero lo que en verdad quieren decir, mientras te miran los vendajes de las muñecas, es que ahora eres demasiado valioso, demasiado útil como relevo potencial. No te preocupes por lo del intento de suicidio, te dirán, ocurre todo el tiempo. Muy comprensible, sentimiento de profundo rechazo. Pero yo había deseado ir, lo había deseado con mucha fuerza. Sarmian también. Ella lo intentó con pastillas. Pero ellos nos cambiaron, nos torcieron un poco, alinearon nuestros impulsos, nos implantaron los osteófonos, nos asignaron entrenadores. Olga tuvo que saberlo, debió de haberlo visto todo, trataba de impedir que descubriéramos cómo llegar hasta allí, que llegáramos a donde ella había estado. Sabía que si la encontrábamos, tendríamos que ir. Incluso ahora, sabiendo lo que sé, quiero ir. Nunca iré. Pero podemos amacarnos aquí en esta oscuridad que se eleva sobre nosotros, la mano de Sarmian en la mía. Entre nuestras palmas, el arrugado envoltorio de la droga. Y Santa Olga nos sonríe desde las paredes, se la siente, todas esas copias de la misma foto publicitaria, rotas y pegadas con cinta adhesiva en las paredes de la noche, esa sonrisa blanca, para siempre. Estrella roja, órbita de invierno. Bruce Sterling y William Gibson. El coronel Korolev se retorció lentamente en el arnés, soñando con el invierno y la gravedad. Joven de nuevo, cadete, fustigaba el caballo por las estepas de fines de noviembre en Kazajistán hacia el árido paisaje rojo de un crepúsculo marciano. Eso no es correcto, pensó. Y despertó en el Museo del Triunfo Soviético en el espacio con los ruidos de Romanenko y la mujer del hombre de la KGB. Lo estaban haciendo otra vez detrás del tabique de la popa del Salyut. Las cintas sujetadoras y el casco acolchado crujían y retumbaban con golpes rítmicos, casco sobre la nieve. Tras liberarse del arnés, Korolev ejecutó un ensayado puntapié que lo impulsó hasta el cubículo del sanitario. Se quitó el gastado mono de trabajo, se ciñó los riñones en la silla retrete y barrió el vapor condensado en el espejo de acero. La mano artrítica se le había vuelto a hinchar durante el sueño, la muñeca descalcificada parecía un hueso de pájaro. Habían pasado 20 años desde su último encuentro con la gravedad, había envejecido en órbita. Se afeitó con una máquina de succión. Un entramado de venas rotas le cubría la mejilla y la sien del lado izquierdo, otra herencia de la explosión que lo había lisiado. Al salir, descubrió que los adulteros habían concluido. Romanenko se estaba acomodando la ropa. La esposa del funcionario político, Valentina, se había quitado las mangas del mono marrón y los brazos le brillaban blancos y sudorosos. El pelo rubio ceniza le ondeaba movido por la brisa de un ventilador. Tenía unos ojos del más puro azul haciano, un poco demasiado juntos, y una mirada en parte de disculpa y en parte de conspiración. Mire lo que le hemos traído, coronel. Le dio una pequeña botella de coñac, de las que utilizan las líneas aéreas. Atónito, Korolev miró pestañeando el logo de Air France grabado en la tapa de plástico. Llegó en el último Soyuz. Dentro de un pepino, dijo mi marido, soltó una risita me la dio él. Decidimos que tenía que ser para usted, coronel, dijo Romanenko con una amplia sonrisa al fin y al cabo, nos pueden licenciar en cualquier momento. Korolev ignoró la mirada incómoda, desoslayo, a sus piernas consumidas y a sus pies pálidos y colgantes. Abrió la botella, y el fuerte aroma le llevó una súbita y hormigueante corriente de sangre a las mejillas. La alzó con cuidado y sorbió unas gotas de brandy. Ardía como ácido. Dios, exclamó coma, hace tantos años. Me voy a poner como una cuba, dijo, riendo, con la vista enturbiada por las lágrimas. Mi padre me dice que usted bebía como un héroe, coronel, en los viejos tiempos. Sí, dijo Korolev, y bebió otra vez coma, bebía. El coñac se le extendió por el cuerpo como oro líquido. No le gustaba Romanenko. Tampoco le había gustado nunca el padre, un acomodadizo miembro del partido que desde hacía tiempo se dedicaba a dar conferencias, a descansar en una hacha en el mar negro, al licor americano, a los trajes franceses, a los zapatos italianos. El muchacho tenía el aspecto del padre, los mismos ojos grises que nunca habían sido molestados por la duda. El alcohol recorrió el delgado torrente sanguíneo de Korolev. Es usted demasiado generoso, dijo. De un puntapié suave llegó hasta su consola. Tiene que llevarse algunos a misdata, transmisiones americanas por cable que acabamos de interceptar. Puro picante. Un desperdicio en un viejo como yo. Metió un casete vacío y tecleó para grabar el material. Se lo daré a los del equipo de armas, le dijo Romanenko, sonriendo pueden pasarlo en las consolas de seguimiento de la sala de armas. La estación de haces de partículas siempre había sido conocida como la sala de armas. Los soldados que la tripulaban estaban siempre especialmente hambrientos de ese tipo de cintas. Korolev hizo una segunda copia para Valentina. Es algo sucio, parecía alarmada e intrigada. ¿Podemos venir de nuevo, coronel? ¿El jueves a las 24 en punto? Korolev le sonrió. Ella había sido obrera en una fábrica hasta que la seleccionaron para el espacio exterior. Una mujer hermosa, y por tanto una útil herramienta de propaganda, un modelo ideal para el proletariado. Ahora la compadecía, mientras el coñac le recorría las venas, y le pareció imposible negarle un poco de felicidad. Una cita a medianoche en el museo, Valentina. Pero qué romántico. Ella lo besó en la mejilla, tambaleándose en caída libre. Gracias, mi coronel. Es usted un príncipe, coronel, dijo Romanenko, palmeando el escuálido hombro de Korolev con la mayor suavidad posible. Tras innumerables horas en aparatos de gimnasia, los brazos del muchacho abultaban como los de un herrero. Korolev miró cómo los amantes salían cautelosamente hacia la esfera central de acoplamiento, el empalme de tres envejecidos salyuts y dos corredores. Romanenko tomó por el corredor norte hacia la sala de armas, Valentina fue en dirección opuesta, hacia la siguiente esfera de intersección, y el salyut donde dormía su marido. En Cosmodrado había cinco esferas de acoplamiento, cada una con tres salyuts conectados. En extremos opuestos del complejo estaban las instalaciones militares y los lanzadores de satélites. Entre crujidos, zumbidos y chirridos, la estación parecía un tren subterráneo y tenía el húmedo hedor metálico de un barco de vapor. Korolev tomó otro trago de la botella, que ya estaba medio vacía. La escondió en una de las muestras del museo, una Hasselblad de la NASA recuperada en el sitio donde había aterrizado el Apolo. No había bebido desde su último permiso, antes de la explosión. La cabeza le flotaba en una agradable, dolorosa corriente de intoxicada nostalgia. Se deslizó de regreso a la consola y buscó un sector de memoria donde los discursos completos de Alexei Kosigin habían sido secretamente borrados para poner en su lugar una colección de samizdata, música pop digitalizada, los temas favoritos de su juventud en los 80. Tenía grabaciones de bandas británicas emitidas por emisoras de Alemania Occidental, heavy metal del Pacto de Varsovia, material americano de importación, conseguido en el mercado negro. Se puso los audífonos y buscó el reggae de Chestokova de Brigada Crisis. Después de tantos años, en realidad ya no escuchaba la música, pero las imágenes le volvían en torrentes, con dolorosa intensidad. En los 80 había sido un niño melenudo de la élite soviética, la posición de su padre lo mantenía eficazmente fuera del alcance de la policía de Moscú. Recordaba el aullido de los altavoces en la caliente oscuridad de un club instalado en un sótano, donde la gente formaba un oscuro tablero de ajedrez de drill y pelo blanqueado. Había fumado márboros cruzados con has afiano en polvo. Recordaba la boca de la hija de un diplomático americano en el asiento trasero del Lincoln negro de su padre. Nombres y rostros lo inundaban en una cálida niebla de coñac. Nina, la alemana oriental que le había mostrado sus traducciones mimeografiadas de publicaciones polacas disidentes. Hasta la noche en que no se presentó en el café. Rumores de parasitismo, de actividades antisoviéticas, de los acechantes horrores químicos de la sicusca. Korolev empezó a temblar. Se pasó una mano por la cara y la encontró bañada en sudor. Se desprendió de los audífonos. Habían pasado 50 años, y sin embargo se sentía súbita y muy intensamente asustado. No recordaba haber estado jamás tan asustado, ni siquiera en el momento de la explosión que le había aplastado la cadera. Temblaba violentamente. Las luces. Las luces del Salyut eran demasiado intensas, pero no quería acercarse a los interruptores. Una acción sencilla, que llevaba a cabo con regularidad, y sin embargo. Los interruptores y sus cables aislados resultaban extrañamente amenazadores. Los miró, confundido. El pequeño modelo mecánico de un todoterreno lunar Lunokot, con las ruedas de velero acerradas a la pared curva, parecía estar allí agazapado como una cosa viva, preparada, a la espera. Los ojos de los pioneros soviéticos del espacio lo miraban con desprecio desde los retratos oficiales. El coñac. Los años en gravedad cero le habían afectado el metabolismo. No era el hombre que había sido. Pero guardaría la calma y trataría de superar la situación. Si vomitaba, todos se reirían de él. Alguien llamó a la puerta del museo, y Nikita el plomero, el factotum mayor de Cosmogrado, ejecutó un perfecto salto en cámara lenta a través del hueco de la compuerta. El joven ingeniero civil parecía furioso. Korolev se sentía intimidado. Hoy has madrugado, plomero, dijo, presentando una fachada de normalidad. Una pequeña fuga en Delta III, frunció el entrecejo en tiende japonés. El plomero sacó un casete de uno de los doce abultados bolsillos de la manchada chaqueta de trabajo y lo agitó delante la cara de Korolev. Llevaba unos levis meticulosamente lavados y un ruinoso par de adidas lo interceptamos anoche. Korolev se encogió como si el casete fuese un arma. No, japonés no. Lo sorprendió la mansedumbre de su propia voz solo inglés y polaco. Sintió que se sonrojaba. El plomero era su amigo, lo conocía y confiaba en él, pero. Se siente bien, coronel. El plomero cargó el casete y pidió un programa a Lexicón tecleando con dedos hábiles, callosos parece que se hubiera comido una cucaracha. Quiero que oiga esto. Korolev observó con inquietud como la cinta parpadeaba y mostraba un anuncio de guantes de béisbol. Los subtítulos cirílicos del lexicón pasaban veloces por el monitor mientras una voz japonesa parloteaba maniáticamente en off. Ahora viene el noticiario, dijo el plomero, mordisqueándose una cutícula. Korolev dizqueó, preocupado, mientras la traducción se deslizaba sobre el rostro del locutor japonés. Grupo americano en pro del desarme informa. Preparativos en el cosmódromo de Baikonur. Demuestra que los rusos están ya finalmente preparados. Para desmantelar la estación espacial ciudad cómica. Cósmica, murmuró el plomero falla del lexicón. Construida a fines de siglo como cabeza de puente hacia el espacio. Ambicioso proyecto paralizado por fallas en la explotación minera lunar. Costosa estación superada por las fábricas orbitales sin tripulación. Cristales, semiconductores y drogas puras. Cabrones presumidos, resopló el plomero te aseguro que es ese maldito Jeff Remov de la KGB. Él ha intervenido en esto. El desastroso déficit comercial soviético. El descontento popular con la conquista del espacio. Recientes decisiones del politburo y del secretariado del comité central. Nos van a cerrar. El rostro del plomero se retorcía de rabia. Korolev giró y se apartó de la pantalla, temblando de pies a cabeza. Unas súbitas lágrimas se le desprendieron de las pestañas, gotitas en caída libre. Déjame en paz. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué le pasa, coronel? El plomero lo agarró por los hombros. Míreme a la cara. Alguien le ha dado una dosis de miedo. Márchate, le suplicó Korolev. Ese maldito agente. ¿Pero qué le ha dado? Pastillas. ¿Una inyección? Korolev se estremeció. Me tomé un trago. Él le dio el miedo. A usted, un anciano enfermo. Le romperé la cara. El plomero levantó las rodillas, dio una voltereta hacia atrás, pateó una agarradera del techo y se catapultó fuera de la sala. Espera. Plomero. Pero el plomero ya se había escabullido como una ardilla por la esfera de acoplamiento y había desaparecido en el pasillo, y ahora Korolev sentía que no soportaba estar solo. A lo lejos se oían eicos metálicos de unas voces furibundas, distorsionadas. Temblando, cerró los ojos y esperó a que alguien fuese a ayudarlo. Le había pedido al funcionario psiquiátrico Bichkov que lo ayudase a ponerse el viejo uniforme, el que tenía la estrella de la orden de Tsiolkovsky cosida encima del bolsillo izquierdo. Las botas negras de vestir de nylon pesadamente acolchado, las de suela de velero, ya no se le ajustaban a los pies torcidos, no se calzó. La inyección de Bichkov había surtido efecto al cabo de una hora, y se sentía por momentos deprimido y por momentos furiosamente enojado. Ahora esperaba en el museo a que Jeffrey Moble respondiese. Llamaban a su casa el museo del triunfo soviético en el espacio, y a medida que la rabia menguaba, dando paso a una antigua melancolía, tenía la fuerte impresión de no ser sino uno más entre los objetos expuestos. Miró con tristeza los retratos en marco dorado de los grandes visionarios del espacio, las caras de Tsiolkovsky, Reinin, Tupolev. Debajo de ellos, en marcos algo más pequeños, estaban los retratos de Verne, Godard y Nail. En momentos de extrema depresión había creído a veces que llegaba a detectar una extrañeza común en todos esos ojos, particularmente en los ojos de los dos americanos. Sería sencillamente locura, como pensaba a veces, en los momentos más cínicos. ¿O acaso percibía una sutil manifestación de una fuerza extraña, desequilibrada, que a menudo había imaginado como la evolución humana en acción? Una vez, y sólo una vez, Korolev había visto esa mirada en sus propios ojos, el día en que pisó el suelo de la cuenca de los coprates. El sol de Marte, centelleando dentro del visor del casco, le había mostrado el reflejo de dos ojos firmes, desconocidos, audaces, y la tranquila, secreta conmoción que eso le produjo, lo advertía ahora, había sido el momento más memorable, más trascendental de su vida. Encima de los retratos había un cuadro, aceitoso e inerte, que describía el aterrizaje en colores que le recordaban el borscht y la salsa de carne, con el paisaje marciano reducido al quiz idealista del realismo socialista soviético. El artista había colocado la figura uniformada al lado de la cápsula de aterrizaje con la vulgaridad profundamente sincera del estilo oficial. Sintiendo que de algún modo la pintura lo contaminaba, esperó la llegada de Jeffremove, el hombre de la KGB, el funcionario político de Cosmogrado. Cuando Jeffremove entró por fin en el Salyut, Korolev advirtió el labio roto y los hematomas recientes en la garganta del hombre. Llevaba un mono kansai de seda japonesa, y elegantes zapatos italianos. Tosió discretamente. Buenos días, camarada coronel. Korolev lo miró fijamente. Dejó que el silencio se alargase. Jeffremove dijo, muy serio coma, no estoy satisfecho con usted. Jeffremove enrojeció, pero le sostuvo la mirada. Hablemos con franqueza, coronel, de ruso a ruso. No estaba destinado a usted, naturalmente. El miedo, Jeffremove. La beta carbolina, sí. Si usted no hubiese consentido las actitudes antisociales de esa gente, si usted no hubiese aceptado el soborno, esto no habría ocurrido. Así que yo soy un alcahuete, Jeffremove. ¿Un alcahuete y un borracho? Pues usted es un cornudo, un contrabandista y un soclón. Le digo esto, agregó, de ruso a ruso. Ahora el rostro del hombre de la KGB adoptó la máscara oficial de la rectitud, insípida e imperturbable. Ahora dígame, Jeffremove, ¿en qué anda usted, realmente? ¿Qué ha estado haciendo desde que llegó a Cosmodrado? Sabemos que van a desmantelar el complejo. ¿Qué le espera a la tripulación civil al volver a Baikonur? ¿Auditorías por corrupción? Habrá interrogatorios, desde luego. En algunos casos quizá habrá hospitalización. ¿Insinúa usted, coronel Korolev, que la Unión Soviética es de alguna manera responsable de los fracasos de Cosmodrado? Korolev no respondió. Cosmodrado fue un sueño, coronel. Un sueño que fracasó. Como el espacio. No necesitamos estar aquí. Tenemos todo un mundo que ordenar. Moscú es la potencia más grande de la historia. No debemos permitirnos perder la perspectiva global. ¿Usted cree que nos pueden dejar a un lado tan fácilmente? Somos una élite, una élite de muy alta formación técnica. Una minoría, coronel, una minoría obsoleta. ¿Cuál es su contribución, aparte de montones de venerosa basura americana? Se suponía que esta tripulación debía de estar formada por trabajadores, no por abotagados traficantes que comercian con jazz y pornografía. El rostro de Jeffrey Move estaba distendido y sereno. La tripulación regresará a Baikonur. Las armas pueden ser dirigidas desde tierra. Usted, por supuesto, se quedará, y habrá cosmonautas invitados, africanos, sudamericanos. Para esa gente el espacio conserva todavía algo de su antiguo prestigio. Korolev hizo rechinar los dientes. ¿Qué ha hecho usted con el muchacho? Con su plomero, el funcionario político frunció el ceño a atacado a un funcionario del comité de seguridad. Permanecerá bajo custodia hasta que pueda ser llevado a Baikonur. Korolev intentó soltar una desagradable carcajada. Déjelo ir. Ya tendrá usted suficientes problemas para que encima deba acusar a otros. Hablaré personalmente con el Mariscal Gubarev. Puede que mi rango sea totalmente honorario, Jeffrey Move, pero aún conservo cierta influencia. El hombre de la KGB se encogió de hombros. La tripulación armada tiene órdenes estrictas de Baikonur de mantener el módulo de comunicaciones bajo llave. No hay alternativa. ¿Ley marcial, entonces? Esto no es Kabul, coronel. Corren tiempos difíciles. Usted tiene aquí autoridad moral, y debería ser un ejemplo para todos. Ya veremos, dijo Korolev. Cosmodrado pasó de la sombra de la tierra a la cruda luz del sol. Las paredes del salyut de Korolev crujieron y chasquearon como un nido de botellas de vidrio. En un salyut, pensó Korolev distraídamente, tocándose las venas rotas de la sien, lo primero que se deshace son las portillas. El joven Griskin parecía pensar lo mismo. Sacó un tubo de sellador de un bolsillo de la pierna del pantalón y se puso a examinar el borde de la portilla. Era el ayudante y el amigo más íntimo del plomero. Ahora tenemos que votar, dijo Korolev con voz cansada. Once de los veinticuatro miembros civiles de la tripulación de Cosmodrado había aceptado asistir a la reunión, doce, si se incluía el mismo. Eso dejaba a trece que o bien no estaban dispuestos a correr el riesgo de comprometerse, o eran activamente hostiles a la idea de una huelga. De Fremóvilo seis de la tripulación armada llevaban el total de ausentes a veinte. Hemos discutido nuestras exigencias. Todos los que estén a favor de la lista tal como se ha presentado. Levantó la mano sana. Tres más levantaron las suyas. Griskin, ocupado con la portilla, levantó el pie. Korolev suspiró. Ya somos bastante pocos. Más vale que logremos cierta unanimidad. Discutamos las objeciones de ustedes. El término custodia militar, dijo un técnico biólogo llamado Korovkin. Puede interpretarse como si los culpables de la situación fueran los militares, y no el delincuente Jeffremov. El hombre parecía extremadamente incómodo. Damos nuestro apoyo, pero no firmamos. Somos miembros del partido, parecía a punto de agregar algo, pero se cayó. Mi madre, dijo su mujer en voz baja, era judía. Korolev asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Todo esto es una insensatez criminal, dijo Grusco, el botánico. Ni él ni su mujer habían votado la lista una locura. Cosmogrado ha acabado para siempre, eso lo sabemos todos, y cuanto antes volvamos a casa, mejor. ¿Qué ha sido este lugar sino una cárcel? La caída libre contradecía el metabolismo del botánico, ante la falta de gravedad, la sangre le congestionaba la cara y el cuello, haciendo que se pareciese a una de sus calabazas experimentales. Tú eres botánico, Vasily, dijo su mujer con dureza coma, mientras que yo, como podrás recordar, soy piloto de Soyuz. Tu carrera no está en juego. No pienso apoyar esta idiotez. Grusco lanzó un puntapié tan brutal contra el mamparo que salió despedido de la habitación. Su mujer lo siguió, quejándose amargamente en esa áspera voz baja que los miembros de la tripulación habían aprendido a emplear en sus riñas privadas. Hay cinco dispuestos a firmar, dijo Korolev coma, de una tripulación civil de 24. Seis, dijo Tatjana, la otra piloto de Soyuz, era una mujer de pelo negro, peinado hacia atrás y recogido con una cinta trenzada de nylon verde olvidas al plomero. Los globos solares, gritó Griskin, señalando hacia la Tierra mirad. Cosmodrado se encontraba ahora sobre las costas de California, playas limpias, campos de un verde intenso, enormes y deterioradas ciudades con nombres de resonancia mágica. Muy por encima de una capa de estratocúmulo flotaban cinco globos solares, esferas geodésicas espejadas, atadas por líneas de conducción eléctrica. Eran un sustituto más barato del grandioso proyecto norteamericano de construir satélites alimentados por energía solar. Esos trastos funcionaban, pensaba Korolev, pues durante la última década los había visto multiplicarse. Y dicen que en esas cosas vive gente estoico, el oficial de sistemas, se había unido a Griskin frente a la portilla. Korolev recordaba la patética racha de planes de energía norteamericanos que se puso en marcha tras el Tratado de Viena. Con la Unión Soviética controlando firmemente el flujo mundial de petróleo, los americanos parecían dispuestos a probar cualquier cosa. Desde la fusión de Kansas desconfiaban de los reactores. Durante más de tres décadas se habían ido deslizando gradualmente hacia el aislacionismo y la decadencia industrial. Al espacio, pensó, triste, deberían haber ido al espacio. Nunca había entendido la extraña parálisis de voluntad que pareció inmovilizar aquellos brillantes esfuerzos iniciales. O quizás era solo falta de imaginación, de visión. ¿Os dais cuenta, americanos?, dijo en silencio. Deberíais haberos unido a nosotros en nuestro glorioso futuro, aquí en Cosmogrado. ¿A quién le gustará vivir en una cosa de esas?, preguntó estoico, golpeando a Griskin en el hombro y riendo con la serena energía de la desesperación. ¿Usted bromea?, dijo Jeffremov. Ya bastantes problemas tenemos todos con las cosas como están. No estamos bromeamos, funcionario político Jeffremov, y estas son nuestras exigencias. Los cinco disidentes se habían reunido apretadamente en el sallyu que el hombre compartía con Valentina, acorralándolo contra el tabique de popa. El tabique estaba decorado con una fotografía meticulosamente aerografiada del primer ministro en la que aparecía saludando desde lo alto de un tractor. Valentina, sabía Korolev, estaría ahora en el museo con Romanenko, haciendo crujir las cintas sujetadoras. El coronel se preguntaba cómo hacía Romanenko para eludir con tanta regularidad sus turnos en la sala de armas. Jeffremov se encogió de hombros. Dio un vistazo a la lista de exigencias. El plomero debe permanecer detenido. Tengo órdenes directas. En cuanto al resto de este documento. ¿Es usted culpable de uso no autorizado de drogas psiquiátricas?, gritó Griskin. Eso fue un asunto totalmente privado, replicó Jeffremov con calma. Un acto criminal, dijo Tatjana. Piloto Tatjana, ambos sabemos que Griskin es el más activo traficante de Samisdata en esta estación. Todos somos delincuentes, ¿no le parece? Ahí está el encanto de nuestro sistema, ¿verdad? La sonrisa de Jeffremov, torcida y repentina, fue escandalosamente cínica. Cosmogrado no es el Potemkin, y ustedes no son revolucionarios. ¿Y exigen comunicarse con el mariscal Gubarev? El mariscal Gubarev está detenido en Baikonur. ¿Y exigen comunicarse con el ministro de tecnología? El ministro está dirigiendo a la purga. Con un gesto decisivo rompió la foto, y los pedazos se dispersaron en caída libre como mariposas amarillas en cámara lenta. Al noveno día de huelga, Korolev se reunió con Griskin y Estoico en el Salyuk que Griskin solía compartir con el plomero. Hacía 40 años que los habitantes de Cosmogrado libraban una guerra antiséptica contra el moho y los hongos. Ni el polvo, ni la grasa, ni el vapor se asentaban en gravedad cero, y las espodas acechaban en todas partes, en los rellenos, en los conductos de ventilación. En esa atmósfera caliente y húmeda, de caldo de cultivo, se propagaban como capas de petróleo. Ahora había un hedor de podredumbre seca en la atmósfera, y por encima de eso llegaba otro olor, unas amenazadoras bocanadas de material aislante ardiendo. El sueño de Korolev había sido interrumpido por el golpe sordo de la salida de una nave Soyuz. Grusko y su mujer, supuso. Durante las últimas 48 horas, Yefremov había supervisado la evacuación de los tripulantes que se habían negado a sumarse a la huelga. La tripulación armada permanecía en la sala de armas y en su anillo de dormitorios, donde aún retenían a Nikita el plomero. El salyut de Griskin se había convertido en el cuartel general de la huelga. Ninguno de los hombres en huelga se había afeitado, y Estoico había contraído una infección por estafilococos que le cubría los antebrazos con furiosas ronchas. Rodeados por chillonas fotografías de mujeres desnudas sacadas de la televisión americana, parecían un degenerado trío de pornógrafos. Las luces eran débiles, Cosmodrado funcionaba a media máquina. Habiéndose marchado los demás, dijo Estoico, nuestra autoridad se ha fortalecido. Griskin soltó un gemido apagado. Tenía las ventanas de la nariz festoreadas de cintas blancas de algodón quirúrgico. Estaba convencido de que Yefremov trataría de romper la huelga mediante aerosoles de beta carbolina. Los tapones de algodón eran sólo un síntoma más del nivel general de tensión y paranoia. Antes de que llegase de Baikonur la orden de evacuación, uno de los técnicos se había dedicado a poner la obertura 1812 de Tchaikovsky a un volumen ensordecedor hora tras hora. Y Lusko había perseguido a su mujer, desnuda, magullada y gritando, de una punta a otra de Cosmodrado. Estoico se había apoderado de los archivos del hombre de la KGB y de los apuntes psiquiátricos de Bichkov. Metros de papel continuo amarillo se rizaban por los corredores en flácidas espirales, ondeando en la corriente de los ventiladores. Pensad en lo que sus testimonios deben estar haciéndonos allá abajo, dijo Griskin en voz baja ni siquiera nos llevarán a juicio. Directo a la Sikuska, el siniestro mote de los hospitales políticos parecía infundir terror al muchacho. Korolev comía apáticamente un viscoso flan de chlorela. Estoico arrebató al vuelo un rollo de papel continuó que andaba flotando y leyó en voz alta. Paranoia con tendencia a sobreestimar ideas. Fantasías revisionistas hostiles al sistema social estrujó el papel si consiguiésemos apoderarnos del módulo de comunicaciones, podríamos tomar contacto con un satélite de los Estados Unidos y volcarles todo en las manos. Tal vez eso diría algo a Moscú sobre nuestra hostilidad. Korolev extrajo una mosca de fruta incrustada en su flan de algas. Los dos pares de alas y el tórax bifurcado eran un mudo testimonio de los altos niveles de radiación en Cosmogrado. Los insectos habían escapado de algún olvidado experimento, generaciones enteras habían infestado la estación durante décadas. Los americanos no están interesados en nosotros, dijo Korolev. Y coma, Moscú ya no se avergüenza de ese tipo de revelaciones. Excepto cuando están a punto de salir los envíos de granos, dijo Riskin. América necesita vender tanto como nosotros necesitamos comprar. Korolev se metió ceñudamente otra cucharada de chlorela en la boca, masticó de un modo mecánico y tragó. Los americanos no podrían alcanzarnos, aunque quisieran. Cañaveral está en ruinas. Nos queda poco combustible, dijo Estoico. Podríamos sacarlo de los módulos restantes, replicó Korolev. Y entonces como diablos volveríamos abajo. A Griskin le temblaban los puños aunque sea en Siberia, hay árboles, árboles, el cielo. Al diablo con la estación. Dejemos que se rompa. Que caiga y arda. El flan de Korolev salpicó todo el mamparo. ¡Ay, Dios! Dijo Griskin. Coma, perdone coronel. Ya sé que usted no puede regresar. Al entrar en el museo encontró a la piloto Tatjana suspendida frente al aborrecible cuadro de la llegada a Marte, con las mejillas brillantes de lágrimas. Sabe, coronel, que en Baikonur tienen un busto de usted. En bronce. Solía pasar por delante cuando iba a las clases. Tenía los ojos enrojecidos por el insomnio. Siempre hay bustos. Las academias los necesitan. Korolev sonrió y le apretó la mano. Como fue aquel día, Tatjana seguía mirando el cuadro. Apenas lo recuerdo. He visto tantas veces las cintas que ahora es eso lo que recuerdo. Mis recuerdos de Marte son los de cualquier escolar. Korolev volvió a sonreírle pero no fue como en ese mal cuadro. A pesar de todo, todavía estoy seguro. ¿Por qué ha salido todo así, coronel? ¿Por qué se acaba ahora? Cuando era pequeña veía todo esto por televisión. Nuestro futuro en el espacio era para siempre. Quizá los americanos tenían razón. Los japoneses, en cambio, mandaron máquinas, robots que construían fábricas orbitales. A nosotros nos falló la explotación minera de la luna, pero pensamos que al menos dejaríamos allí alguna base permanente para investigaciones. Supongo que todo esto estaba relacionado con políticas de inversión. Con hombres que se sientan en escritorios toman decisiones. Aquí está su decisión final con respecto a Cosmogrado. Le pasó un pliego doblado de papel. Encontré esto en el impreso de órdenes de Moscú que tenía Jeffrey Moby. Dejarán que la órbita de la estación vaya bajando durante los próximos tres meses. Descubrió que ahora también él miraba fijamente cuadro que aborrecía. Ya no tiene importancia, se oye decir. Entonces ella se puso a sollozar amargamente, apretando fuerte la cara contra el hombro tullido de Korolev. Pero tengo un plan, Tatjana, dijo él, acariciándole el pelo escúchame. Hecho una ojeada a su viejo Rolex. Estaban sobre Siberia Oriental. Recordaba ahora cómo el embajador suizo le había regalado el reloj en una enorme sala aboberada del gran palacio del Kremlin. Era hora de empezar. Salió flotando del Salyut hacia la esfera de acoplamiento, apartando de un golpe una tira de papel continuó que intentaba enroscársele en la cabeza. Aún podía trabajar rápida y eficientemente con la mano sana. Sonrió mientras soltaba una gran botella de oxígeno de las cintas sujetadoras. Aferrándose a una barra, arrojó con violencia la botella al otro lado de la esfera. La botella rebotó inofensivamente con un áspero ruido metálico. Fue a buscarla, la recogió, y la lanzó de nuevo. Esta vez golpeó la alarma de descompresión. El polvo saltó de los altavoces cuando un claxon comenzó a chillar. Alertados por la alarma, los compartimientos de acoplamiento se cerraron de golpe con un silbido de piezas hidráulicas. A Korolev le retumbaban los oídos. Estornudó, y fue a buscar de nuevo la botella. Las luces se encendieron al brillo máximo y luego se apagaron. Korolev sonrió en la oscuridad, mientras buscaba a tientas la botella de acero. Estoico había provocado un colapso general de los circuitos. No había sido difícil. Los bancos de memoria ya estaban atiborrados y a punto de colapso a fuerza de transmisiones de televisión contrabandeadas. Esto sí que es pelear a puño limpio, dijo entre dientes, estrellando la botella contra la pared. Las luces titilaron débilmente al entrar en línea las pilas de emergencia. Le empezó a doler el hombro. Estoicamente, siguió golpeando, recordando el estruendo que produce una explosión de verdad. Tenía que ser buena. Tenía que engañar a Jeffrey Moby y la tripulación armada. Con un chillido, la rueda manual de una de las compuertas comenzó a girar. Por fin se abrió de golpe, y Tatjana miró por la abertura, sonriendo, tímida. —Está en libertad el plomero —preguntó Korolev, soltando la botella. —Estoico y Umansky están convenciendo al centinela —descargó un puño en la palma de la mano Griskin está preparando los módulos de aterrizaje. Korolev la siguió hacia la próxima esfera de acoplamiento. Estoico estaba ayudando al plomero a salir de la compuerta que daba al círculo de los dormitorios. El plomero iba descalzo, y tenía la cara verdosa bajo una barba desaliñada. El meteorólogo Umansky lo siguió, arrastrando el cuerpo inerte de un soldado. —¿Cómo estás, plomero? —preguntó Korolev. Temblando. Me tuvieron con el miedo. No en grandes dosis, pero. Y yo que pensé que era una explosión de verdad. Griskin se deslizó fuera del soyuz que estaba más cerca de Korolev, arrastrando un manojo de herramientas atadas con una cuerda de nylon. Todos se marchan. El estallido los dejó a merced de sus propios automáticos. Les he bloqueado los controles remotos con un destornillador para que no puedan activarlos desde tierra. —¿Cómo te sientes, mi Nikita? —preguntó al plomero. —Te irás en picada a la china central. El plomero hizo una mueca y se estremeció. No hablo chino. Estoico le dio una hoja impresa. —Esto está en mandarín fonético. Quiero desertar. Llévenme a la embajada japonesa más cercana. El plomero sonrió y se acarició los mechones de pelo endurecidos por el sudor. —¿Qué pasará con el resto de ustedes? ¿Crees que hacemos esto nada más que por tu beneficio? Tatjana lo miró con una mueca. —Asegúrate de que el resto de esa tira de papel llegue a los servicios informativos chinos, plomero. Cada uno de nosotros tiene una copia. Haremos que el mundo sepa lo que la Unión Soviética se propone hacerle al coronel Yuri Vasilevich Korolev, primer hombre en Marte. —Le echó un beso al plomero. —¿Qué hacemos con Filipchenko? —preguntó Umansky. Junto a la mejilla del soldado inconsciente pasaron en remolino unas esferas de sangre coagulada. —¿Por qué no lleváis con vosotros al pobre desgraciado? —dijo Korolev. —De acuerdo. —Vamos, pedazo de idiota —dijo el plomero, haciendo a Filipchenko por el cinturón y remolcándolo hacia la compuerta del soyuzio. —Niquita el plomero, te voy a hacer el favor más grande que te hayan hecho nunca en tu miserable vida. Korolev miró cómo estoico y griskin cerraban la escotilla. —¿Dónde están Romanenko y Valentina? —preguntó, consultando de nuevo el reloj. —Aquí, mi coronel —dijo Valentina, entre la rubia cabellera que le flotaba alrededor de la cara, asomada a la escotilla de un nuevo soyuz hemos estado probándolo, soltó una risita. —Ya tendréis tiempo para eso en Tokio —dijo bruscamente Korolev. —Dentro de pocos minutos empezarán a despegar heads en Vladivostok y en Hanoi. El musculoso brazo descubierto de Romanenko se asomó y tiró de ella hacia el interior del módulo. Estoico y griskin sellaron la escotilla. Campesinos en el espacio Tatjana hizo como que escupía. Todo cosmogrado resonó únicamente cuando el plomero, junto con el inconsciente Filipchenko, despegó de la estación. Un nuevo estampido, y los amantes partieron también. —Vamos, amigo Umansky —dijo estoico y adiós, coronel. —Los dos hombres se alejaron por el corredor. —Yo iré contigo —le dijo Griskin a Tatjana, y sonrió al fin y al cabo, tú eres piloto. —No —dijo ella —irás solo. Vamos a multiplicar las probabilidades. Con los automáticos no tendrás ningún problema. Limítate a no tocar el tablero de mandos. Korolev la miró mientras ayudaba a Griskin a entrar en el último soyuz de la esfera. —Te llevaré a bailar, Tatjana —le dijo Griskin en Tokio. Tatjana le selló la escotilla. Otra vez un estampido, Estoico y Umansky acababan de despegar en la siguiente esfera. —Ahora vete, Tatjana —dijo Korolev. —Date prisa. No quiero que te derriben sobre aguas internacionales. Así se queda usted solo, querido coronel, solo con sus enemigos. Cuando tú te hayas ido, ellos también se irán —le dijo Korolev. —Yo dependo de la publicidad que tú hagas. Tienes que comprometer al Kremlin para que me mantenga vivo, aquí. —¿Y qué he de decir en Tokio, coronel? ¿Tiene usted un mensaje para el mundo? Diles que... —Y de pronto se le ocurrieron todos los clichés, con tanta claridad que tuvo ganas de reírse histéricamente, un pequeño paso. —Hemos venido en son de paz. —Trabajadores del mundo, diles que lo necesito —dijo, pellizcándose la muñeca tullida —que lo necesito hasta la médula. Tatjana lo abrazó antes de marcharse. —Espero solo en la esfera de acoplamiento. El silencio le crispaba los nervios, el colapso de los circuitos había desactivado el de ventilación, con cuyo zumbido había vivido durante 20 años. Finalmente oí griega o el ruido del soyuz de Tatjana que se desacoplaba. Alguien se acercaba por el corredor. Era Jeffremov, moviéndose con torpeza en un traje de astronauta. Korolev sonrió. Jeffremov llevaba la insípida máscara oficial detrás del visor Lexan, pero pasó eludiendo la mirada de Korolev. —Iba hacia la sala de armas. —No —gritó Korolev. El claxon se puso a aullar en la estación, alertando para la batalla total. La compuerta de la sala de armas estaba abierta cuando llegó. Adentro, los soldados se movían espasmódicamente siguiendo el reflejo galvánico del ejercicio constante, tirando de los anchos cinturones que les cruzaban el pecho y sujetaban los trajes abultados a los asientos de las consolas. —No lo haga —Korolev arañó el rígido material acordeonado del traje de Jeffremov. Uno de los aceleradores se puso en marcha con un gemido entrecortado. En una pantalla de seguimiento, una retícula de hilos verdes se cerró hasta formar un punto rojo. Jeffremov se quitó el casco. Con calma, sin cambiar de expresión, golpeó con él a Korolev. —Deténgalos —gimió Korolev. Las paredes temblaron cuando una viga se desprendió con un chasquido de látigo. Su mujer, Jeffremov, está ahí. Fuera, coronel Jeffremov aferró la mano artrítica de Korolev y se la apretó con fuerza. Korolev soltó un grito fuera. Un puño enguancado lo golpeó duramente en el pecho. Korolev aporreaba en vano el traje de astronauta mientras era arrastrado hasta el corredor. —Ni siquiera yo, coronel, me atrevo a interferir en las órdenes del ejército rojo. Ahora Jeffremov parecía enfermo, la máscara se le había desmoronado. —Vaya broma —dijo. Espere aquí hasta que haya concluido. Entonces el solloz de Tadjana chocó contra las vigas y el anillo de dormitorios. En un daguerrotipo de una fracción de segundo de pura luz solar, Korolev vio como la sala de armas se arrugaba y derrumbaba como una lata de cerveza aplastada por una bota, vio el torso decapicado de un soldado que se alejaba de la consola girando, vio a Jeffremov tratando de hablar, vio como el pelo de Jeffremov se erizaba verticalmente mientras el vacío le arrancaba el aire del traje por el anillo abierto en el casco. Dos hilos paralelos de sangre brotaron de la nariz de Korolev, y el rugido de la fuga de aire fue sustituido por un rugido más profundo en su cabeza. Lo último que Korolev recordó haber oído fue el golpe de la compuerta que se cerraba. Cuando despertó, despertó a la oscuridad, a los latidos agónicos detrás de los ojos, recordando viejas clases. Esto era tan peligroso como la propia explosión, el nitrógeno que le burbujeaba en las venas y le producía un dolor ardiente, paralizante. Pero en realidad todo era tan remoto, tan académico. Hizo girar las ruedas de las compuertas solo por un extraño sentido de obligación moral, nada más. El esfuerzo era muy pesado, y ansiaba regresar al museo y dormir. Podía reparar las fugas con sellador, pero el colapso de los circuitos lo superaba. Tenía el jardín de Glusco. Con las hortalizas y las algas no se moriría de hambre ni se asfixiaría. El módulo de comunicaciones se había ido junto con la sala de armas y el anillo de dormitorios, desprendido de la estación por el impacto del soyuz suicida de Tatjana. Suponía que la colisión había perturbado la órbita de Cosmogrado, pero no tenía manera de predecir la hora del encuentro final e incandescente con la atmósfera superior. Ahora se enfermaba con frecuencia, y a menudo pensaba que podría morirse antes del abrasador ingreso en la atmósfera, y eso le molestaba. Pasaba incontables horas mirando las cintas de la biblioteca del museo. Una actividad adecuada para el último hombre en el espacio que una vez había sido el primer hombre en Marte. Se obsesionó con el cono de Gagarin, y pasaba incesantemente las granulosas imágenes de televisión de los años 60, las cintas de noticieros que tan inalterablemente llevaban a la muerte del cosmonauta. En el aire estancado de Cosmodrado bullían los espíritus de los mártires. Gagarin, la primera tripulación de un Salyut, los americanos asados vivos en su inmóvil Apolo. Soñaba a menudo con Tatjana, y la mirada de Tatjana era la misma que había imaginado en los ojos de los retratos del museo. Y una vez despertó, o soñó que despertaba, en el Salyut donde ella había dormido, y se encontró vestido con el viejo uniforme y con una linterna de pila sujeta a la frente. Muy a lo lejos, como si estuviese mirando un noticiario en el monitor del museo, se vio a sí mismo arrancarse del bolsillo la estrella de la orden de Tsiolkovsky y fijarla en el certificado de piloto de Tatjana. Cuando oí griega o los golpes, supo que también aquello tenía que ser un sueño. Se abrió la compuerta. A la luz azulada y parpadeante de la vieja película vio que la mujer era negra. De la cabeza le brotaban como cobras largos tirabuzones de pelo ensortijado. Llevaba gafas de aviador, y una bufanda de seda de aviador que ondeaba en el vacío a sus espaldas. Andy dijo en inglés, ven a ver esto. Un hombre pequeño, musculoso, casi calvo y vestido apenas con un taparrabos y un cinturón para herramientas, se acercó a ella flotando y se asomó. ¿Está vivo? Claro que estoy vivo, dijo Korolev en inglés, con un ligero dejo de acento. El hombre llamado Andy entró volando por encima de la mujer. ¿Te sientes bien, amigo? Tenía el bíceps derecho tatuado con un globo geodésico sobre rayos cruzados y una inscripción que decía Sands Park 15, Utah. No esperábamos encontrar a nadie. Yo tampoco, dijo Korolev, parpadeando. Hemos venido a vivir aquí, le dijo la mujer, acercándose. Venimos de los globos. Ocupantes ilegales, supongo que nos podríamos llamar. Nos enteramos de que este lugar estaba vacío. ¿Sabías que la órbita aquí está bajando? El hombre ejecutó un torpe salto mortal que hizo entrechocar las herramientas. Esta caída libre es otroz. Dios mío, dijo la mujer, coma, no puedo acostumbrarme. Es fantástico. Es como saltar en paracaídas, pero sin viento. Korolev miró detenidamente al hombre, que tenía el aspecto torpe y despreocupado de alguien que ha vivido siempre ebrio de libertad. Pero si ni siquiera tienes una plataforma de lanzamiento. Plataforma de lanzamiento, dijo el hombre, riendo lo que hacemos es subir estos motores de propulsión sobrantes por los cables hasta los globos, y luego los dejamos caer y los encendemos en el aire. Es una locura, dijo Korolev. Pero llegamos hasta aquí, ¿no es cierto? Korolev asintió con la cabeza. Si todo aquello era un sueño, era un sueño muy extraño. Soy el coronel Yuri Vasilevich Korolev. Marte, la mujer batió las palmas. Espera a que los niños se enteren. Levantó el diminuto modelo del 1-Cot-2 terreno y empezó a darle cuerda. Bueno, dijo el hombre, coma, tengo que ponerme a trabajar. Nos aguarda un montón de propulsores allá afuera. Tenemos que levantar este trasto antes de que empiece a arder. Algo chocó contra el casco. El impacto resonó en todo cosmogrado. Esa debe de ser tulsa, dijo Andy, consultando un reloj de pulsera muy puntual. Pero ¿por qué Korolev sacudió la cabeza, profundamente desconcertado porque habéis venido? Ya te dijimos. Para vivir aquí. Podemos ampliar esta cosa, tal vez construir otras parecidas. Decían que nunca lograríamos sobrevivir en los globos, pero éramos los únicos que podían hacerlos funcionar. No teníamos otra oportunidad que la de llegar aquí por nuestra cuenta. ¿A quién le interesa vivir aquí arriba al servicio de un gobierno, de un pez gordo militar, de una banda de chupatintas? Uno tiene que desear una frontera, desearla con los huesos, ¿no es así? Korolev sonrió. Andy le devolvió la sonrisa. Agarramos esos cables de conducción eléctrica y nos izamos sin más. Y una vez que estás en la cima, amigo, o das el gran salto o te pudres allí. Ahora alzó la voz y no se mira hacia atrás, no señor. Nosotros dimos ese salto y aquí nos vamos a quedar. La mujer apoyó las ruedas de velero del modelo en la pared curva y lo soltó. El modelo comenzó a recorrer las paredes por encima de las cabezas de ellos, zumbando alegremente. ¿No es precioso? Los niños van a estar encantados. Korolev miró a Andy a los ojos. Cosmodrado volvió a retumbar, cambiando el rumbo del diminuto modelo Lunoco. Los ángeles este, dijo la mujer ese es el que trae a los niños. Se quitó las gafas de aviador, y Korolev vio unos ojos que rebosaban de maravillosa locura. Bien, dijo Andy, haciendo sonar el cinturón de herramientas, ¿no quieres acompañarnos y mostrarnos el sitio?